No veo luces, no veo luces Y voy a fondo por la autopista hasta el final Mi paso cruce, mi astra cruce Los zules me persiguen, quieren pagar Buenas tardes, buenas tardes hinchas del Charro Estamos aquí en El Remanso, la casa de Deportivo Merlo Para vivir una muy linda jornada, pese al clima Pero muy linda jornada al fin porque Deportivo Merlo La reserva del Charro juega una final La vuelta de la final de la Copa de Plata Hoy se define el campeón de los que no han llegado a la zona campeonato Campeón al fin, el Charro llega a esta final Luego de haber empatado en Agronomía frente a Comunicaciones Pero también después de haber eliminado a Argentino de Merlo Llave que se definió aquí también en El Remanso Así que vamos a acompañar a este equipo de la tercera De Deportivo Merlo en una transmisión más En la pantalla de Merlo Viaja Esperando obviamente por el partido Entre Deportivo Merlo y Comunicaciones Estoy aquí en el mangrullo que tiene El Remanso Que está esta cancha auxiliar del Remanso de Césped Sintético Que está espectacular Y estoy aquí al lado con Álvaro Abo Quien obviamente va a filmar y comentar el partido Bueno, buenas tardes Álvaro Hoy es la jornada que puede ser consagratoria Para este grupo de jugadores, ¿no? ¿Cómo estás Mati? Placer enorme de saludarte a vos, al resto del equipo A todos los hinchas de Deportivo Merlo Que llegaron hasta el Remanso También a los que están del otro lado de la pantalla Hay expectantes a la transmisión de Merlo Viaja Por lo que va a ser este partido en una tarde Que intenta ser lluviosa Pero en la que hay un sintético Que se presta para ver un buen partido Dos equipos que vienen de eliminar respectivamente Por el lado de Deportivo Merlo A Argentino de Quilmes y a Argentino de Merlo En las instancias previas Y en Frente Comunicaciones Que viene de dejar en el camino A Cañuel hacia Villa San Carlos En el partido de ida fue igualdad 0 a 0 Pero vivimos un partido muy entretenido Con muchas llegadas, con muchas situaciones de gol Y hoy aquí en el Remanso Esperamos un partido del mismo calibre Muy bien, gracias a la gente que está del otro lado Y que estuvo también respondiendo los mensajes De la lista de difusión Donde pasamos los links Y compartimos todas las noticias Estamos obviamente en el campo de juego Con los chicos, con Marce, con Jime Paso primero por Marcelo Robledo Que nos va a contar las novedades Y los títulos de este Deportivo Merlo Que está en la final de la Copa de Plata Buenas tardes Mati, Álvaro Placer enorme de saludarlo El Deportivo Merlo Que tras el empate 0 a 0 Va a meter dos cambios Va a ingresar Lautaro Ibarra Por Carlos Jaldín Entra Nicolás Serrano Por Agustín Vintancur Los dos cambios que mete Andrés Prioto Solamente para esta tarde Muy bien, por el lado de Comunicaciones Nos va a contar las novedades Jimena González Buenas tardes Jime Buenas tardes compañeros Otra vez estamos acá en una nueva transmisión El equipo de Comunicaciones respecto del partido anterior Va a disponer tres cambios Va a ingresar Mendioros por Ruiz Henderreich por Elisi Y Nicolai Epsi por Panoso Muy bien, así entonces se dispone de Comunicaciones Recién lo nombraba a Marcelo A Agustín Vintancur Vamos a hacer obviamente una mención especial Y a enviarle nuestro pésame Y fuerzas para toda la familia Porque hace un rato nos enterábamos Que falleció la madre de Agustín Así que bueno, fuerzas para toda la familia Y bueno, es especial para Agustín Que es parte de todo esto Sí, exactamente Le tocó jugar el partido de ida Le tocó ser parte de este proceso De la reserva Y hoy se lo pierde por esta noticia Muy triste Así que lo acompañamos a él Y a toda su familia en el sentimiento Y bueno, le mandamos un abrazo enorme Se va a hacer un minuto de silencio Aquí en el remanso Antes de que arranque el partido Sí, bueno, con nosotros está como siempre Alan Maldonado Que está bajo nuestro Haciendo la operación técnica Como siempre Así que tenemos equipo completo Para el día de hoy Tenemos también la primera entrevista De la tarde Está Marcelo Robledo Con el técnico de Deportivo Merlo De esta reserva hoy finalista Así estoy con el técnico Andrés Prieto Bueno, primero que nada Agradecerte por las palabras antes del partido Andrés Y cómo llegan los chicos al partido de hoy Hola chicos Buenas tardes Bien, bien La verdad que los chicos Han tenido muy buena predisposición Como dijimos recién en el vestuario De todos los que han bajado de primera Como hasta los chicos inferiores Que hoy tratamos de hacer un mix Como el partido anterior Con todos los jugadores de Merlo ¿Qué espera el Deportivo Merlo Para esta final de vuelta? Ya que en la ida fue muy reñida Un 0 a 0 Sí El mismo partido El mismo partido Hay que saber trabajarlo Que los muchachos Puedan trabajar tranquilos No hay que presionar Y bueno Esperamos Como siempre Tener un buen resultado ¿Cómo se trabajó en la semana? Pese a que allá La cancha era muy grande Y bueno Acá vamos a estar en el terreno Que nosotros sabemos jugar Sí, bueno Nosotros quizá tengamos Alguna ventaja Un poquito más Porque estamos acostumbrados A este piso Ellos no creo Pero bueno Son partido Y esto es fútbol Y ya la última Si te dejo ir A acomodarte Para ver el partido La concentración de ayer ¿No? Ya lo volvieron a repetir ¿Cómo la pasaron los chicos? Lo disfrutaron a full Ustedes también Me imagino que contentos Sí Una experiencia nueva Para todos Ya habíamos tenido la anterior Esta se volvió a repetir Quisimos volver a repetir Todo lo mismo Pero muy lindo Muy lindo Que los chicos Han disfrutado también De eso Tuvieron el roce De saber lo que es Una concentración Los más chicos No los que están en primera Porque ya también La han tenido Así que la verdad Que es bárbaro Ahora sí La última ¿Se sabe algo de Carlos Que salió en el primer tiempo El partido anterior? Sí Carlos está con una distensión Por eso no lo quisimos Arriesgar en este partido Porque si no teníamos Un cambio seguro A los 10, 15 minutos Hablamos con él Trabajaron los kinesiólogos Con él en la semana No lo pudieron recuperar Así que bueno Preferimos dejarlo al margen Hoy La cámara Para que mande algún saludo Un saludo para todos Para toda la gente Que siempre nos está apoyando Todos los que están Atrás de nosotros Que la verdad Que hicieron un esfuerzo Bárbaro Así que bueno Nada más Y un saludo para toda mi familia Que siempre está apoyándome Muchas gracias Gracias Muy bien Ahí Marcelo Hablaba con el técnico De Deportivo Merlo Con Andrés Prieto Nombraban a Carlos Jaldín ¿No? Defensor de Deportivo Merlo De muy buena tarea hasta aquí Es interesante también Esto que mencionaba ¿No? De que los chicos Más allá de cómo termina Esta final Ha pasado en la ida Va a pasar también en la vuelta Han tenido la posibilidad De concentrar Y de vivirlo Como jugadores de primera Y eso no es un detalle menor Muy bien Ahora vamos Ya tuvimos el turno Del técnico de Deportivo Merlo Vamos con Jimena González En el campo de juego Que está con el técnico del rival El técnico de Comu Exactamente compañero Estoy con Sergio Leroy Bueno Agradecerte por estos minutos De charlar con nosotros Y preguntarte ¿Cómo llegan a este partido? Hola Buenas tardes Bueno En principio Muchas gracias Por darle Tanta difusión A los juveniles Ni importa De qué institución Sino De darle Este reconocimiento A los chicos Que entrenan todos los días Y tienen el sueño De ser jugadores de primera Bueno Llegamos bien Llegamos Como llegó Deportivo De la misma manera Ilusionado Con ganas de ganarla Así que Nada Venimos a Tratar de hacer nuestro juego Y de que Las cosas Sean a favor nuestras Bueno Siguiendo esta línea ¿Qué esperan Para esta final? Tratar de jugar bien Es lo importante Y de que los chicos Se diviertan Más allá de que Nosotros tenemos acá Jugadores que Por ahí Ya debutaron en primera Pero son jugadores De edad de cuarta O quinta división Lo importante Es que ellos La pasen bien Se diviertan Y que aprendan De esto De lo que son jugar Estas instancias Bueno Justamente ¿Cuán importante Es para los jóvenes Tener este tipo De competencias A esta edad? Muy Porque se tienen Que acostumbrar A jugar Estas cosas Porque cuando vos Jugás en primera Tenés que ganar Acá Es parte de la formación De los juveniles Insinuarles E insistirles Con que se acostumbren A jugar Estos partidos Importantes Bueno Muchas gracias Sergio Y te deseamos Lo mejor Bueno Muchas gracias Y lo mismo Para ustedes Que tengan Buenas tardes Muy bien Allí Sergio Leroy El técnico De comunicaciones A quien le agradecemos Obviamente Por las palabras Antes de un partido Tan importante Y quiero hacer Una salvedad Y mandar un saludo Justamente que hablábamos De los jóvenes Y de las importancias De las inferiores De tener partidos Importantes Y que venimos Acompañando Las diferentes historias De los jugadores Que han llegado A reserva Y que han Obviamente Y que militan En las inferiores Deportivo Merlo El otro día Jugaron Los juveniles Frente a JJ Urquiza Si no me equivoco Después Marce Nos va a estar contando Los resultados Pero la séptima Ha ganado 6 a 2 Y el sexto gol Lo hizo Brian Sarza Un chico Que venía De nueve meses Sin jugar Recuperado De la Rotura de ligamentos De su rodilla Espero no equivocarme Pero bueno Lo importante Es que ha vuelto Y que ha metido un gol Lo festejó con todo Y ha sido muy Muy emocionante Para él y para su familia En él Quiero englobar Las historias De todos los chicos Que están en inferiores Que hoy Están aquí En reserva Y que Si todo sigue bien Podrán jugar En la primera Deportivo Merlo O seguir su camino De esto se trata Más allá de la final Y que hay que ganar Muy interesante Muy interesante También lo que decía Recién Sergio Leroy El entrenador De comunicaciones Que marcaba Por sobre todas las cosas Que más allá De que Estas categorías Tienen que tratar De ir acostumbrándose A conseguir resultados Lo principal Es que disfruten Que puedan encontrar Las formas Y no tanto Ese resultado final Sino que La prioridad Es el juego De poder mostrar Lo que se trabajó Durante la semana Lo que se ha trabajado Durante las divisiones Inferiores En cada uno De estos chicos Y ese es el mensaje Interesante Que deja No solamente Leroy Sino también Andrés Prieto Que lo decía En un momento También volver a remarcar Esta importancia Que se le dio al partido Por el lado Del Charro Que tuvo concentración Que tuvo Desayuno Almuerzo Todo muy parecido A lo que es una primera Y esto Es muy positivo Y le viene muy bien A los chicos Para que de a poco Empiecen a dar Ese paso previo A lo que es La categoría mayor Muy bien También está En el campo de juego Jessica Glorioso Que no la nombré todavía Cuyas fotos Vamos a ver En nuestras En nuestras redes En nuestras redes sociales Esperamos por El inicio Del partido Hasta hace un ratito Estuvo lloviendo Acá armamos Como una Carpita Le agradecemos A los muchachos De aquí De mantenimiento Del remanso Que trajeron Como un toldo O algo así Pero decime Marce Vos que estás ahí Cómo está el campo de juego Recordemos que Es Especintético Lo que estamos viendo Así es Especintético Tuve la oportunidad De pisarlo Está bien Estaba en buenas condiciones No le cayó Mucha agua Sin duda Pero ahora La llovina Por suerte Ya paró Bueno Bueno Esperemos que Siga así O de forma Aceptable Cuando Cuando arranque El partido Estamos viendo En pantalla Ahí justamente La cancha Y a los chicos De Deportivo Merlo Que van a oficiar De alcanza Pelotas Que están con Las pecheras Que por lo que veo Y sus uniformes Juegan En las infantiles O inferiores De Deportivo Merlo Buena cantidad De público Se ha acercado Pese a las lluvias Esperamos que Se llene Esta tribuna Como siempre Así que Estaremos Obviamente Con el público A full Y con Los cánticos De hinchada Característicos Apoyando A este equipo Que hoy Tiene la Tarea De una final No siempre Más allá De los torneos De juveniles O de inferiores Tenemos la La suerte De ver este tipo De enfrentamientos Así que vamos a poder ver A Deportivo Merlo En esta instancia Y recién lo ha mencionado Marce Deportivo Merlo Que con respecto Al partido de ida Va a plantear Dos cambios La vuelta Del Autorio Barra En lugar de Carlos Jaldín Quien está con Algún tema físico Por eso se lo pierde En la tarde de hoy Ese es un cambio En el mismo lugar De la cancha No va a variar Nada en cuanto Al esquema El otro El ingreso De Nicolás Serrano Por Agustín Vitancourt Dos jugadores distintos Vitancourt Un jugador Que suele desempeñarse Por afuera Y Serrano Que suele hacerlo Por adentro Así que veremos Cómo se desenvuelve Desde lo táctico El equipo de Prieto Una vez que estén en la cancha Muy bien Ya Está por venir El inicio del partido ¿Se vienen los equipos? Por ahora no, Mati Y por el lado Mati De comunicaciones Son tres las variantes Dos ofensivas Y una de ellas defensiva Tiene que ver con La salida de Nicolás Ruiz Convocado a la selección Sub-20 del ascenso Ahora sí, Mati Los equipos en la cancha Muy bien Salen al unísono Deportivo Merlo Y comunicaciones Ya está en el campo De juego el Charro Vestido con su camiseta Alternativa La Bordó Granate Podemos así decirlo Con vivos azules Por su parte Comunicaciones Con su tradicional Color Que le da Su apodo De cartero Y aquí Está Deportivo Merlo El Charro Que buscará Ser campeón De la Copa de Plata La ida Salió 0 a 0 Así que hoy Se define todo Si hay empate Hay penales Ya Estamos en condiciones Entonces ahora Mientras se van a sacar La foto De rigor De confirmar La formación De Deportivo Merlo Cómo va El conjunto De Andrés Prieto Álvaro En el arco Con la número 1 Guido Ferrara Allí Vemos la formación En pantalla Línea de 4 Con la 4 Manuel Costa Con la 2 Lautaro Ibarra Y con la número 6 Estará Ciro Cineiro Por la izquierda En la defensa Con la 3 Ignacio Cibetti En la mitad de la cancha 5 Marcos Maquione 7 Nicolás Serrano 8 Elías Murano Por un lado Seguramente Oriel Maldonado Con la 11 Suelto Diego Cabrera Con la 10 Y con la 9 Como único punta Facundo Heredia Esos son los 11 De Andrés Prieto Muy bien Allí nombrados Los 11 del Charro Ahí vemos en pantalla A los jueces Que están haciendo El saludo olímpico Quienes son Los que van a impartir Justicia en esta final El árbitro principal Iván Castelú Asistente número 1 Nicolás Cabagnaro Asistente número 2 Pablo Pastor Muy bien Allí se saludan Los capitanes Ahora llega el turno Del conjunto visitante Quienes son los 11 De comunicaciones En el arco Con la número 1 Estefano Francesconi La defensa Con la 4 Agustín Friesel 2 Francisco Mendiorós 6 Nicolás Lucero Y 3 Yago Cabrera En la mitad de la cancha Con la 5 Juan Cruz Severini 8 para Agustín Zapaya 11 para Federico Nicolayevski 7 para Luciano Elisi 10 Dian Castro Y con la 9 Jeremías Haydenreich Esos son los 11 De Sergio Leroy Muy bien Nombradas las dos formaciones Quien es el capitán Del charro Marce Con la número 5 Marcos Macchione Por el lado de comunicaciones El jugador Con la camiseta número 5 Juan Severini Muy bien Ambos número 5 Capitanes de los equipos Como vemos en pantalla A la izquierda Deportivo Merlo A nuestra derecha Comunicaciones Que va a arrancar Sacando Si no me equivoco Se viene la final Se viene la final de la Copa De Plata La vuelta Hoy se define todo En esta tercera División En esta tercera categoría De la B Metropolitana Y lo vas a vivir Por la pantalla De Merlo Viaja Primero El minuto de silencio Por El fallecimiento De la mamá De Agustín Vitancur Reiteramos Nuestro pésamey Y le damos fuerza A la familia Bueno Muy bien Ahora si está todo Presto para que arranque El partido Los líneas Terminando de Acomodar algo Allí en los bancos De suplentes Especialmente el número 2 Que está del otro lado Pablo Pastor Deportivo Merlo Reciente decía Había que ver Cómo se paraba Tácticamente Teniendo en cuenta La salida de Vitancur Y el ingreso De Serrano Bueno Serrano Es doble 5 Junto a Maquione Y Elías Murano Quien venía jugando Por el medio Pasa a la banda derecha Por el otro lado Oriol Maldonado Suelto De mitad de cancha Para adelante Cabrera Y como 9 De referencia Heredia En comunicaciones Los volantes Severini Nikolajewski Y Zapaya Y los delanteros Que jugaron la semana pasada Muy bien Agradecimiento A todos nuestros Auspiciantes En especial A Facus Auto Escuela A excepción Del ingreso De Hayden Reich Por Fabricio Lissi Muy bien Va a empezar Moviendo comunicaciones La pelota En los pies De Hayden Reich El árbitro Ahora sí Va a arrancar Da la orden No veo mal Y no veo mal Jime Es el 10 Si es el 10 Muy bien Gracias Se me complica Un poquito Ahí en el córner Nadie para la contra En Deportivo Merlo recién Arranca el partido Vuelta De la final De la Copa de Plata Aquí en vivo En la pantalla De Merlo viaja Como hace más de 12 años En todas las canchas En todas las disciplinas Y en todas las plataformas Que se nos permita El árbitro está charlando Con un par de jugadores Por el lado Deportivo Merlo Con el número 7 Elías Murano Y con el capitán De comunicaciones Juan Severín Muy bien Allí va a venir El centro No tocaron Por bajo El remate Del número 3 Yago Barrera Otra vez buscó Sorprender comunicaciones Y lo está haciendo bien Tomó la iniciativa El equipo del Héroe Primero con aquel remate De mitad de cancha Ni bien inició el partido Y ahora con la preparada Lo buscaron allí Cerca del vértice Del área grande A Barrera Que remató por encima Del travesaño Muy bien Le cuento a la gente Que se me complica un poquito Para ver los mensajes Que llegan por Whatsapp Después vamos a estar Repasándolos obviamente Pero Con un tema de espacio también Y todo lo que hemos armado Por si llovía Estoy medio complicado con eso Pero obviamente Estamos como siempre Interactuando con Con la gente Que está del otro lado Bancando No a Merlo Viaja Sino a este equipo De la reserva Allí va Oriel Maldonado La pelota rebota En Oriel La consigue Diedito Cabrera La tiene Oriel Va Maldonado Quiere salir entre dos Sigue Oriel Abajo Falta Falta en ofensiva Kolajewski Sobra la pelota Así que toca Atrás Lautaro Ibarra Y la tiene Guido Ferrara Lautaro Ibarra Que está rapado Por algún motivo Por algún motivo en especial Marce Le hicieron el bautismo Por llegar a primera división Muy bien Aquí Al igual que Alan Jiménez Que casi hace un gol El otro día Aquí la tiene Diedito Cabrera Hizo que se choquen dos La tiró larga Sigue Cabrera Vete el centro Al área La pelota pica Del arquero Uy 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 Se le complicó Y casi la mete El 9 Facundo Heredia Casi casi Del charro Seguimos 0 a 0 Complicó el centro de Cabrera Porque pica antes De llegar a la presencia De Francesconi Después de Tratar de dominarla La pelota le quedó a Heredia Que se la termina llevando Por delante No se la esperaba El número 9 de Merlo Bueno Avisó el equipo de Prieto Va a salir comunicaciones Recordamos que llovió Un poquito No se si le habrá complicado Al arquero Que la pelota Esté un poco mojada Así que Es algo para tener en cuenta Va a salir comunicaciones Desde el fondo Con Enzo Francesconi Que quiso jugar por izquierda Llegó por allí El número 10 Pero robó la pelota Nicolás Serrano La tiene el número 8 Forcejean por allí Se la queda Marco Maquione Tocó atrás Para Lautaro Ibarra Quiso jugar por bajo Recupera comunicaciones La tiene su número 10 Liam Castro El pelotazo Que no encuentra Un destino amarillo Toca atrás El jugador Zineiro Presionaba Hayden Reich Y Guido Ferrara La tiró al lateral Muy bien Donde dije Enzo era Estefano Mirá Más italiano todavía El balón Es de comunicaciones Estoy hablando De Francesconi El arquero Ahí la saca Zineiro Quedó cortita Y la recupera Y la recupera Por aquí Elisi Hasta allí llegó Ahora la pelota Es del número 7 Elías Murano La tiró para adelante Y aquí la tiene Cabrera Toca con Serrano Que le devuelve la pared La tira larga Va a llegar Diego Cabrera No cerró El número 3 Yago Barrera Lateral por la derecha Tres cuartos de cancha En ofensiva Para Deportivo Merlo Lo va a hacer Su número 4 Manu Costa Uno de los que ya Debutó en primera En Deportivo Merlo Lo tiene cerquita A Nicolás Serrano Serrano con la pelota La recupera Por allí Castro El número 10 Había falta en ofensiva Mati Ni los jugadores La vieron Si decime Hay un cambio de camiseta Con la número 8 Finalmente fue Elías Murano Con la número 7 Fue Nicolás Serrano Ah muy bien Ahí hacemos el cambio De número Estará prendido El cuerpo técnico De la selección Sub-20 del ascenso Con Claudio Buñali Con Alejandro Friedrich Que conoce Y muy bien El estadio Bicentenario De Catamarca Si, si, si El otro día Tuvimos la oportunidad De cruzarlo A Alex Friedrich Allí en Acasuso Y la chance De saludarlo Así que si están mirando Le mandamos un saludo enorme Muy bien Y que conocen obviamente A Edito Cabrera Que había sido Habitualmente convocado En un momento A la selección Sub-20 del ascenso Hoy con la 10 Aquí en el campo de juego Sabes Marce que te iba a preguntar Por qué estaba Rapado Serrano Pero claro El rapado es Elías Murano No, el rapado Finalmente es el número 7 Ah, está bien Está bien Ahí está Está bien Bautismo por llegar Por llegar a la primera división Que le hicieron sus compañeros Muy bien Aquí la tiene Cabrera La tiraba entonces Para Murano El 8 es Murano El 7 es Serrano Ahí me acostumbré Pedían falta No la hubo Dice el juez Tenemos cuánto 6 minutos Te pregunto Los suplentes Marce De Deportivo Merlot Del 2 al 18 Cristian Espíndola Enzo López Joaquín Sos Gonzalo Villalba Ian Ares Axel Díaz Y Samuel Sena Muy bien En un ratito Le pregunto a Jimena Por los suplentes Del rival Arriba Ahí va Maquione La saca por allí Lautaro Ibarra Pega la pelota En Heredia La saca Barrera La pelota Al lateral No sigue en cancha Elisi Que la tira larga Cubre por allí Zineiro Toca cortito Con el Número 3 Zibeti La tiraron larga No podía Heredia Se va ancha El lateral Es para comunicaciones Nos da tiempo Para contar Quienes son Los suplentes Del visitante Jimena Con la número 12 Tomás Guzmán Con la 13 Jeremías Iglesias Con la 14 Manuel Wilkis Con la 15 Matías Sánchez La 16 Para Alejo Vallejo Con la 17 Fabricio Elisi Y con la número 18 Leandro Apicela Muy bien Estilo libre Para Deportivo Merlo Jeremías Hayden Me suena De que en el último partido Que jugaron Deportivo Merlo Y Comunicaciones No Pensé que había sido Convocado o algo Me sonaba Pero bueno Aquí la tiene El arquero Hayden Reich Es uno de los goleadores Del equipo cartero Ingresando Él tiene 4 goles Justamente por el otro goleador Que es Fabricio Elisi Que también tiene 4 Muy bien Que está en el banco De los suplentes Como nos contaba Jimena Hace un ratito Se la lleva Lian Castro Manu Costa Que lo corta Y Ahí lateral Saque de manos Para Comunicaciones Tenemos casi 8 minutos La vuelta De la final Está 0 a 0 Le contamos a la gente Que con este resultado Hay penales Obviamente esperamos que Deportivo Merlo Pueda definirlo antes Mirá Corner Pensé que había sido Saque desde el arco Hay tiro de esquina Para Comunicaciones Desde la izquierda Lo va a hacer Castro Como hace un ratito La anterior La tiró corta Y fue jugada preparada Vamos a ver Que hacen esta En la ida Jugó muy bien Castro Uno de los mejores De Comun Deportivo Merlo En la ida Y también en el inicio De la vuelta Buen rendimiento De Diego Cabrera Los 2-10 Que tiene este partido Exactamente Va a haber Entonces Tiro de esquina Lo va a hacer Castro Viene el centro Ararias Sale Ferrara Que le ahogó el gol Al jugador de Comun Que queda tirado Y la pelota Al corner Nuevamente Ahora tiro de esquina Desde la derecha Buen manotazo De Ferrara Que le sacaba la pelota Al número 2 A Mendioros Que Iba de cabeza Ahora el tiro libre Es desde la derecha Lo va a realizar El número 11 Nikolaevsky Viene el Centro Quedó rebotando La sacan Por allí El cabezazo De Zapaya Había un offside Por eso será salida Desde el fondo Para Deportivo Merlo En estos primeros Minutitos Comunicaciones Mostró alguna Variante ofensiva Y no solamente Con la pelota En movimiento Sino también Desde los balones Detenidos Con aquella jugada Preparada en el inicio El remate De Barrera Por izquierda Con esta última Que sacó Que se mete Que se mete Casi olímpica De Ferrara Y la de recién Que terminó En la posición adelantada Lo mejor que mostró Merlo Lo dicho Por el momento Las apariciones de Cabrera Que es el que intenta Hacerse el dueño del equipo Muy bien Estamos en vivo En la pantalla De Merlo Viaja Suscríbanse Pónganle like Al video Súmense A este canal Para no perderse Ninguna de las transmisiones De Merlo Viaja Tanto con la primera Hoy con la reserva El futsal El femenino Y todas las disciplinas Bien por elito Cabrera Uno, dos Pie a pie Y el aplauso De la tribuna Y lo que demuestra La calidad Que tiene el número 10 Es distinto Diego Cada vez que aparece Que toma la pelota Genera cosas diferentes Que le comentan Este tipo de faltas Genera aquella situación Del inicio Que no pudo controlar Francesconi Y que después Casi convierte Heredia Bueno Le va a pegar Justamente él Diego Cabrera Veremos si por arriba Deportivo Merlo Puede lastimar El área de comunicaciones Muy bien Se me hizo un lío Con los auriculares Pero ahora Me desconecto Y ahora después De tiro libre Me acomodo mejor Le va a pegar Diego Cabrera A la pelota 10 casi 11 minutos 0 a 0 La vuelta De la final Aquí en el remanso Vuelve Castro Porque no deja nadie Para la contra Como en esta Hay 4 o 5 jugadores En la barrera Va Ibarra Va Zineiro También Está Heredia Está Maquione Se suma Serrano Al borde del área Se mete Oriel Maldonado Va Diego Cabrera Le dio la pelota Rebota En la barrera Cabeció Murano Completa Oriel Maldonado La termina sacando Desde el fondo La pelota Pica Y cabecea Por así Zibetti La mete por allí Zineiro Arriba Cabeceaba El jugador De comunicaciones Hay mano Del número 11 Si, si, si Hay mano De Nicola Ievski Será salida Para Deportivo Merlo No pudo aprovechar Ese tiro libre Cabrera Y recordemos Mati que esta tarde Inician Las semifinales De vuelta De la fase final Y Tusa Ingo En el Carlos Acam Estará recibiendo A Deportivo Armenio A partir de las 19 En la ira Ganó Armenio 1 a 0 Muy bien Allí le erró a la pelota El número 4 De comunicaciones Y la tiene Oriel Maldonado Por la izquierda Amaga para un lado Para el otro Quiso tocar Con Zibetti Llegó Primero Zapaya Que maquion Recibe la falta El jugador De comunicaciones Y será entonces Salida Para el conjunto Visitante Va a salir Comunicaciones Está pareja La final Álvaro Y te completo La información El día jueves A partir de las 14 En el estadio principal De Talleres El local Recibirá A Esportivo Doxud En la ida Fue igualdad 1 a 1 El partido Se jugará Justamente Como lo decía recién En la cancha principal En el estadio Pablo Comelli Muy bien Ahí estoy Ya tengo puesto Los auris Estoy conectado Viene el pelotazo De Stefano Francheconi Arriba Heindenreich Se va a terminar Yendo la pelota Al saque de arco Y le comentamos A la gente Que capaz Está pensando En ir al José Manuel Moreno Para cuando juegue La primera Que el fin de semana No va a haber fútbol Por la peregrinación A Luján ¿Cuándo va a jugar La primera del Charro Frente a Talleres Es Marce? Va a jugar el martes Que viene A partir de la 15 30 horas Frente y nada más Y nada menos Que al campeón De clausura Taller Remedio Escalada Con la búsqueda De por lo menos Un punto Que lo haga Mantener la categoría A Deportivo Merlo En la primera En la que lo exigieron En un tiro de esquina Ha respondido bien Por el momento Guido Va a salir Entonces Deportivo Merlo Desde el fondo La pelota A los pies De Ferrara Que ha tapado Un penal En la definición Con Argentino De Quilmes En el camino A esta final Cabece a Maquione En las alturas Completa por allí Friesel Juega En la mitad De la cancha Serrano No puede mantener La heredia Oriel Maldonado Que peleaba Tocó Por allí Comunicaciones Al piso Fue Maquione Saca la pelota Al lateral Por la derecha Ya lo hace Comunicaciones La saca Por allí Mendioros La bajaba Oriel Maldonado La saca de vuelta Mendioros La baja Castro Marcado por Manu Costa La tiene Castro Vuelve Por allí Elías Murano Igualmente Se las arregla Castro Para avanzar Por la izquierda Llega Manu Costa Y le sacó la pelota Con falta Dice el juez O es lateral Va a ser lateral Bueno La fue a buscar el 3 Entonces Yago Barrera Por la izquierda Se hace el lateral Ahí la tiene Castro Va Castro Buena intervención de Castro Le pegó al arco Le salió de rastrón Y ya la agarró Ferrara Nos habías avisado Álvaro De los manejos del 10 Estuvo muy buen primer tiempo En la ida Y por ahora Los ataques del equipo de Leroy Se vuelcan para este sector Para el izquierdo Por donde se mueve Castro Deportivo Merlo Lo que ha mostrado Ha sido con Cabrera Por el momento No ha encontrado espacios Para que pueda explotarlo Oriel Maldonado Por la izquierda Como si lo ha hecho En el partido de ida Y también a lo largo De todo el campeonato De reserva Muy bien La baja Macchione La pierde frente al número 8 Zapaya Que jugaba por derecha Hay un rechazo La agarra por aquí Elisi Es Lorenzo Elisi Luciano Elisi No me entiendo Mi propeleta Aquí va Oriel Maldonado Ya el balón A la mitad de la cancha Juega Elías Murano La tira para Facundo Heredia La bajó bien Heredia Para Oriel Maldonado La pide Cabrera Va Maldonado Maldonado para Heredia Como puntero izquierdo Heredia Y el centro La sacó el número 2 La pelota pica Y es de Oriel Maldonado Adentro del área La tiró ya para Sibetti Que incómodo Le roba la pelota No pudo Diego Cabrera Sale Mendioros Del fondo No fue claro En esa ofensiva Deportivo Merlo La tiene por aquí Liam Castro La cambia Toda para el número 11 Llega Sibetti A marcar abajo Igualmente Sigue con la pelota El número 11 Le dio gol Gol de comunicaciones Lo hizo El número 11 Federico Nikolajewski Y en 16 minutos La jugada por la derecha Del número 11 Que pone ahora A comunicaciones 1 Deportivo Merlo 0 En el inicio De esta vuelta De la final De la copa de plata Pasó un cuarto de hora Y se adelanta El equipo visitante En el resultado Lo venía insinuando Comunicaciones Que era más En el inicio Que Deportivo Merlo Y lo concreta Con el golazo Con el muy buen gol De Nikolajewski Aprovechando algún fallo Allí defensivo Yendo hacia el medio Y definiendo de sur Al segundo palo Ferrara Venía muy bien En esta nada Pudo hacer Lo gana el cartero Queda mucho tiempo Por delante Vamos Deportivo Merlo Que esto es largo Quedó desacomodado En la contra Deportivo Merlo Después de apostar En ofensiva Pare y se la lleva Diego Cabrera Juega Heredia De vuelta Para Diego Cabrera Sigue el número 10 Se mete al área Cabrera Tiró el centro Aparece Oriel Maldonado La bajó para Heredia Pide mano No la hay La sigue teniendo Oriel adentro del área La pelota al córner No Al saque de arco Dice el juez Tremenda jugada Diego Cabrera No pudo hacer por poquito Pero contestó el charro Momento frenético Del partido Por el gol Y porque rápidamente Se levanta Deportivo Merlo Que parece no No verse afectado Después del 1 a 0 Cada vez que la tiene Cabrera La gente se levanta Porque espera algo distinto Del número 10 Que llegó al fondo Que levantó el centro Y que lo vio solo Oriel Maldonado Por el segundo palo Hizo todo bien Oriel La bajó al centro Y luego no pudo definir Cómodo Heredia Que intentó una pirueta Todo se terminó diluyendo Estamos viendo Un muy buen inicio De partido Aquí en el remanso Cumple con las expectativas Cabrera Lo que la gente Espera de él Es eso Que encare Es la característica En esta no pudo Meterle el charro Ni con Maldonado Ni con Heredia Pero la jugada Fue muy pero muy buena El árbitro El árbitro que va a advertir Al arquero de Comu Sí, le advierte De la tercera división Muy bien El árbitro de jugar Saca afuera Y es tiro de esquina Y es tiro de esquina Nuevamente Desde el mismo lugar Lo va a hacer El número 11 Nuevamente Será Por la derecha Otra vez vendrá el centro Porque no hay nadie Cerquita de él Viene el centro Es cerrado La quiso meter Olímpica Y decir que Ferrara Está atento Sacó la pelota Ahora por el otro lado El tiro de esquina Cómo va a hacer ahora Castro Cómo está Comunicaciones Con las pelotas paradas Están muy precisos Sus dos ejecutantes Con izquierda Nicolayevski Y con derecha Castro Que ahora va Mismo escenario Pero por la izquierda Se están agarrando Elisi Y Murano Sí Bien Marce Y con ellos Habrá el árbitro Y con Macchione Va a venir El centro De Castro Ahí viene La pelota Al área Se terminó cerrando Y hay gol De comunicaciones Gol de como Lo hizo el número dos Si no me equivoco Mendy Oroz El número dos La pelota se cerró Demasiado Y Mendy Oroz Por detrás de todos Termina metiendo La pelota Y ahora La distancia De dos goles En veintiún minutos Comunicaciones Dos Deportivo Merlo cero Y a la salida De una pelota Parada Lo dijimos Estaba fino Desde ese aspecto El equipo del héroe El centro Que cayó bajo No pudieron despejarla Y en el segundo palo La terminó Mandando al gol Mendy Oroz Bueno Estira la diferencia Como Lo dicho Todavía resta mucho Merlo tiene que apoyarse En Cabrera Que ha arrancado bien El partido Y también apostar A los ataques Por izquierda De Oriel Maldonado Para tratar De empezar A llegarle Al arco De Francesconi Gana la pelota Yago Barrera La tira Para Liam Castro Le mandó Un muy buen centro En el gol El lateral Es para Comunicaciones Nuevamente Será por la izquierda Y lo va a hacer Barrera Toma carrera El número tres La tira cortita Igualmente Para Castro Marcado por Manu Costa No pasó nada Se dejó caer Cuando sintió el contacto El lateral Ahora es para Deportivo Merlo ¿Cómo vive el partido El técnico De comunicaciones Gime Después de este Dos a cero Temprano? Está conforme Con el desempeño De sus jugadores Ahora parado Al borde De la línea Del campo de juego Muy bien Cambia de manos El lateral Es otra vez Para el rival Lo realiza Barrera Ya jugó Para Zapaya Que la pierde Con Nicolás Serrano Toca para Oriel Maldonado El control Es largo Por eso vino El rechazo De Friesel Y la pelota En los pies De Guido Ferrara Que juega Con Sibeti Va Ignacio Sibeti La tira larga Para la posición De Oriel Maldonado Que pone el cuerpo Termina despejando Por allí Friesel Y es lateral Para Deportivo Merlo Por la izquierda Paralelo Al vértice Del área Lo va a hacer Sibeti La pide Por allí Nicolás Serrano La pelota viene Para Serrano Se la puntearon Con plancha Plancha Falta Tiro libre Para Deportivo Merlo Que vamos a ver Si puede Contestar Con el mismo arma Que Comunicaciones Con las pelotas paradas Si La semana pasada Generó bastante Desde arriba Deportivo Merlo Veremos si En el día de hoy Puede hacerlo Bueno Intentaba jugar Rápido Cabrera Terminó siendo Una jugada peligrosa Es lo que termina Cobrando el árbitro Ahí subió Lautaro Ibarra También Ciro Cineiro Hace lo propio Nicolás Serrano Está Heredia Se mete Maquione También Murano Hay dos en la barrera Nadie para la contra En comunicaciones En el borde del área Oriel Maldonado Diego Cabrera Frente a la pelota Viene el centro Cerrado Al área Gol 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 De Deportivo Merlo Picó la pelota El cabezazo bajito Y el gol Del Charro Que descuenta Muchos goles En Pocos minutos A los 24 El número 8 Elías Murano Descuenta Ahora Deportivo Merlo 1 Comunicaciones 2 Y desde los pies De Diego Cabrera No podía ser otro El que mandó Ese centro cerrado Envenenado Al primer poste Para que gane Para que anticipe Murano Y para que vuelva A darle vida A Deportivo Merlo Que estaba 2 a 0 abajo Se arma un partidazo Mati En todo lo que resta De esta tarde No pierdan la fe En este equipo Que va a dar pelea Hasta el final Obviamente Caía temprano 2 a 0 Pero contestó rápido En el primer gol Merlo Inmediatamente fue para adelante Sin sentir el golpe Del tanto Bueno Lo mismo pasó con el segundo Y rápidamente descuenta El equipo de Prieto Aquí en el remanso Estamos con la final De la Copa de Plata La vuelta Salieron 0 a 0 En la ida Mati Decime El arquero Guido Ferrara Pide tranquilidad A sus compañeros Muy bien Vino el centro La bajaban por allí Hay mano de Maquillone A ver si podemos ver El gol de nuevo A ver Ahí lo vemos Ahí tenemos Fijate Como ejecuta ese centro Cabrera El mejor de Deportivo Merlo Hasta el momento Y en el primer poste El que anticipa Es Murano Pone su cabeza Se la lleva por delante Y le da Nuevamente A Deportivo Merlo Esa posibilidad De estar ahí A tiro del empate Muy bien El balón por arriba Cabecea Manu Costa Elías Murano El hombre del gol Allí La sacaba Yago Barrera La tiene por aquí Heindenreich Abajo Iba El Defensor De Deportivo Merlo Así negro Se termina yendo Al lateral ¿Sabe qué Auspiciante Estaba justo Cuando metió el gol Murano? Cuénteme La ilusión Mirá usted Qué poético Qué particular ¿No? Sí, sí, sí Justito Bueno, aferrémonos a eso Entonces La pelota rebota En barrera Y será lateral Para Deportivo Merlo Si no me equivoco Marce, corregime Es el segundo gol De Elías Murano En el campeonato ¿No? Exactamente El segundo gol Para Elías Murano Muy bien Se va a venir El lateral De Manuel Costa La pide Heredia Que bajó hasta allí La para de pecho Facundo La saca Castro Le pide en mano Bueno El abrito O cobra la mano O cobra lateral Para Merlo Pero terminó Cobrando lateral Para Comu Yo creo que lo que pedía Ferrara Que indicaba Marce Es que el equipo No se deje llevar Por las revoluciones ¿No? Hay que Esté tranquilo Porque queda mucho por delante Y Merlo Cuando puede poner la pelota En el piso Juega algo interesante ¿No? Bueno, ahora queda tirado Un hombre de Comu Te digo Más allá de que nosotros Queremos que gane Deportivo Merlo Para El Neutral Es un partidazo ¿En cuánto? En 27 minutos Mirá Qué arranque de partido ¿Eh? Sí, sí En un encuentro de ida Perdón Mati Que te interrumpa Que no tuvo goles Pero sí muchas situaciones Bueno Terminan llegando todos aquí De comerlo de local Va a sacar Manu Costa ¿Ya está bien el jugador De comunicaciones? Sí, un poco sentido En la zona de su abdomen Federico Nikolajewski Que ya está de pie Muy bien Ahora sí se realiza El lateral En manos de Manu Costa La pelota No llega a picar La sacó Por allí Severini El varón en la mitad De la cancha Murano Y Serrano Entre los dos Recuperan la pelota El juez dice que no hubo falta Se meten con todo Aquí se la lleva Castro Pero Maquione le metió Terminó cometiendo salto Antes era para Merlo Pero esta fue para Comu El árbitro termina cobrando la última Y a partir del descuento de Merlo Un partido que era prolijo Que tenía Al elenco visitante Un poco superior Desde la tenencia Y a Merlo apostando a Cabrera Se ha vuelto luchado En la mitad de la cancha Sí Y ahora hay tiro libre Para Comunicaciones Se vuelve un poquito charlado El encuentro Estamos en la final De la Copa de Plata La vuelta En la pantalla De Merlo viaja Comisión número 540 y pico De Merlo viaja El remate El centro Que cae en las manos De Ferrara Sale con Este derechazo El arquero del charro Buscando la posición De Oriel Maldonado Que la acomoda Con la cabeza Pasa su marcador Viene por Oriel Lo tiene atrás A Diego Cabrera Amaga por aquí Oriel Quiere tirar la pelota al área Termina rebotando En su marcador Y ahí lateral Para Deportivo Merlo Y previamente Excelente la salida de Ferrara Ya hizo el lateral Si Betis Se la dio a Diego Cabrera La tiene Diego Cambio Bien Para Manuel Costa La tiene Manu Costa Miró el área La pelota rebota En el jugador de comunicaciones El rechazo Que le cae a Lautaro Ibarra Que le dio desde ahí No la enganchó bien Y el balón Al saque desde el arco Será salida Para comunicaciones Mientras sale El equipo cartero Le pregunto A Jimena González Por el femenino De Deportivo Merlo Como le va A las charras En la zona permanencia Jugaron el día domingo Frente a San Miguel Fue victoria 2 a 0 Para las charras El partido Fue en el estadio José Manuel Moreno Y con este resultado Se ubican en la tercera posición De la fase permanencia Muy bien La peinó Diego Cabrera La tiene por aquí Heredia Frenó Heredia Le terminaron sacando la pelota Mendi Oroz De buen partido Más allá del gol La pelota rebota En Zapaya Y es lateral Y es lateral en la mitad De la cancha Aquí abajo nuestro Ya lo hace Costa Buscándolo Heredia Pide la falta No se la dan Anticipa por allí Serrano Heredia Que toca para Murano Tocó de primera Para Heredia La saca Mendi Oroz Y el balón Aquí a la tribuna Donde están los chicos Que devuelven La pelota Será lateral Para Deportivo Merlo Lo va a hacer Costa La pide Cabrera Se acerca a Murano La pelota para Serrano De vuelta para Manu Costa Le sacan la pelota afuera Liam Castro De vuelta El lateral Es de Manu Costa Para Heredia Fuera del área Quiso jugar Y jugó con Murano Que la para bien El número 8 Quiso tocar Se la sacaron La tiene por aquí Serrano Lo trabaron Se la llevó por allí Nikolevsky Y ahora Castro Uy se agarraron Se agarraron Entre Heindenreich Y Lautaro Ibarra El árbitro tiene La amarilla en la mano Para quien va a ser Y hay protestas Tener razón Que cambió el partido Después del descuento Del charro Si se hizo muy picante Van a confirmar Abajo los chicos Pero creo que la amarilla Va a ser para Para Ibarra Le termina cobrando La infracción Y si no me equivoco Es tiro libre Para Comunicaciones Bueno todavía Ahora si sacó la amarilla Marce Ah si La primera tarjeta amarilla Del partido Para el número 2 Lautaro Ibarra Deportivo Merlot Bueno y el jugador De Comunic Está en el piso Si es Jeremías Henderreich El jugador número 9 Que acusa Un golpe En la boca Bueno El partido Se ha picado Especialmente Después del 2 a 1 Se hace luchado Se vive como una final Y también se ha vuelto Muy intenso Desde el juego Si lo es Es una final Con muchos goles En el principio Pero a Deportivo Merlot No le conviene Meterse en esto Es lo que Falta mucho Lo que le pedía Ferrar a sus compañeros Justamente eso No tranquilidad Para que Merlot no ataque Para que no sea intenso En el partido Sino que no se meta En esto La verdad que yo vi Que se agarraron los dos El árbitro quizás Estaba más cerca Y vio algún golpe De Ibarra Pero Vi que se agarraban los dos Ingresó El cuerpo médico Jimé Si Ingresó la atención Para el jugador Jeremías Henderreich Que bueno Ahora Va a salir Como fue atendido Pero No se ve Ningún golpe Que hacía De esta vista Pero Hace mucho gesto de dolor Dejame mandarle Mati Un saludo Muy especial A Nazareno Pompey Ex jugador Deportivo Merlo Siempre prendido A las transmisiones De Merlo Viaja Y hoy Especialmente Mirándolo Imagino A su amigo Ariel Maldonado Así que Abrazo grande Para Nasa Gran saludo Para él Tiene razón Macchione Tiene que salir Como dijo Jime Tiene que salir El número 9 Si lo atendieron Bueno El árbitro Pidió la asistencia Y si fue atendido Tiene que salir Así se agitúa Por reglamento Si, si Por reglamento Debería salir Bueno Viendo de a poquito La bancamos Con esto Si La bancamos Bueno Viene el pelotazo Al área Del charro Termina yendo afuera Porque si Betty Tira la pelota Al tiro de esquina No sacó ventaja De la posición De Heidenreich Comunicaciones Pero Reglamentariamente Se alivia Un lindo lío Si pasaba algo En esa jugada Ahora ya es otra Porque es tiro de esquina Para comunicaciones Lo va a realizar El autor Del primer gol Nicolaietsky Marca deportivo Merlo en defensa Viene el balón Del número 11 Que se va cerrando Mendy Oroz Que saltó muy alto Pero la pelota Igualmente lo superaba Sale rápido Ferrara Con Diego Cabrera Lo vienen a marcar dos Sale Diego Por la línea izquierda La tira larga Cabrera Se va a terminar yendo Se va la pelota Tenga cuidado Que viene por acá La pelota Pasó cerquita de aquí La atajó Uno de los muchachos Que está viendo partido Aquí abajo Bueno Esta es La lluvia De venganza Por la vez que dije Que había poquita lluvia Estaba en cabina Igualmente estamos bien Estamos bien aquí Ubicados en el Mangrullo Del remanso Está perdiendo El charro Dos a uno Pero esta final Tiene mucho para dar 34 34 del primer tiempo Ya El balón Se va por línea final Será salida Para Deportivo Merlo Lo va a hacer Ferrara Chicos Y después podemos repasar Que categoría es Federico Nikolajewski Lo que hemos visto Hasta el momento Ya viene convirtiendo goles En el certamen Pero lo que hemos visto Hasta el momento Muy interesante No solamente por el gol Sino por todo lo demás Que ha dado El número 11 Muy bien Después me confirmará Alan Maldonado Que está bajo nuestro Si por ahora funciona Nuestro dispositivo Para que no llegue la lluvia Lo que estuvimos armando Impecable Dice Bueno Está bien Por ahora se la banca Por aquí Cabecea El número 6 del charro Gracineiro Completó Maquiones Se la lleva Oriol Maldonado La termina sacando Por allí Friesel La cambió toda Y se fue al lateral Ya lo va a hacer Manuel Costa Manu Costa Y el lateral Buscando la heredia La pelota de heredia La saca Severini Se la queda el charro Con Cabrera Severini La recupera nuevamente Tocó con Heine Reich Que pivoteó bien Para el número 8 Tocó a la mitad de la cancha Para Nicolai Ebski La desvió Oriol Maldonado Completa Sibetti Cae en la cabeza Del número 6 Nicolás Lucero La sacaba Murano Arriba Serrano Con falta Lo corre de atrás Me parece que sigue ¿No? Con el brazo Acá la gente Sin paciencia Pero en esta Le damos la derecha Al juez A Iván Castelú Tiro libre Para comunicaciones Ya nombramos El femenino del charro En un ratito Le voy a preguntar A Marce Por el futsal De Deportivo Merlo Viene la pelota Al área La sacó Maquione Se la queda Zapaya Va Zapaya Otra vez Maquione Zapaya nuevamente Cruza Lautaro Ibarra Y la saca Manu Costa Para que se las arregle Heredia Cabeceaba el número 6 Había falta De Lucero Sacó rápido Merlo Con Murano Y ahora con Oriol Maldonado Se la apunteó Severini Pelea Oriol Desvía la pelota Pero sigue siendo Propiedad de Elisi Luciano Elisi Jugó para Nikolajewski La tiene Por aquí Federico Pasaba Pero llegó Hasta allí Oriol Maldonado Que pasaba la marca De Severini Le comete falta Y será pelota del charro Pelota de Deportivo Merlo Ya en 36 minutos Te cuento Mati La última edición De la Copa de Plata En el año 2022 La ganó JJ Urquiza Allá por octubre Del año pasado Ganándole En el global De los 180 minutos A Guay Urquiza Esta Es la nueva edición De la Copa de Plata Muy bien Hoy Si decime Federico Nikolajewski Es categoría 2001 Así que Jugador muy joven Que ya tuvo Paso en la primera división Del cartero Muy bien 22 años Para él No sé si los cumplió ya Pero 22 Lo bajaban a Uriel Maldonado Y otro tiro libre Para Deportivo Merlo Que ya metió Una de las pelotas paradas Que tuvo Y se protesta Absolutamente todo Allí se acercan Los jugadores de Comu También lo veo A Heredia Bueno Se viene para el área Lautaro Ibarra Lo veo a Murano Que ya ha convertido Uno y que quiere otro Llega Cineiro Con un muy buen Porte físico El exjugador De las inferiores De Atlanta Ha jugado en Merlo También En el Bohemio Bueno Veremos si Merlo Puede volver a lastimar De arriba Otra vez con la pegada De Diego Cabrera Cabrera frente a la pelota Se intensifica La lluvia Un poquitito más Estamos aquí En este Esta vez Estamos en la misma situación Todos Todos Así que Es democrática Esta lluvia Nos llega a todos La pelota Del que zafa Es mal donado Me parece por ahora Ignoriel La pelota Frente a Cabrera Dos en la barrera De Comu Que no deja nadie Para la contra Le da Diego La pelota rebota En Castro Si Betty Que la saca Cabecea por allí Heredia Que volvía Mirá vos Que mala suerte Me parece Que se cayó Cabrera Cuando le iba a pegar La pelota Si Lo dicho El último campeón De la Copa de Plata Fue JJ Turquiza El último campeón De la fase final Del torneo de reserva Fue Doxud Que está Tratando de volver A consagrarse Lo dijimos hace un rato Juega contra Talleres El partido de vuelta El jueves Muy bien Aprovecho para Expresar mi repudio Hacia el corte Que han sufrido Nuestros colegas Partidarios de Doxud Que ayer estaban Transmitiendo El partido Frente a Comunicaciones Y han sido cortados Con algo que hemos sufrido Nosotros también Alguna denuncia De Triza Esa empresa Que es de TIC Así que expresamos Nuestro repudio Para esto Y nuestra posa Nuestra historia de Comunicaciones Cuando le cobran Una falta en ofensiva A Heredia Y también Mati Dejame repudiar El accionar De la prensa Desportivo italiano Prensa de dirigencia Llámele como quiera El responsable de eso Por haber ubicado A los colegas De Midland La semana pasada Detrás del arco A toda la transmisión Claro Apasiona en ascenso Midland en directo Funerero TV Así que Nos solidarizamos con ellos Y repudiamos Este accionar La verdad que no No le hace bien Ni al fútbol Ni a la prensa En general Este tipo de acciones Ataca Comunicaciones Con este tiro libre De Nicolai Geps Que no llegaba Heine Reich De la salida Para Deportivo Merlo En casi 40 minutos Contame Marce Del futsal De Deportivo Merlo El futsal que jugó Este domingo Frente a Alvear Y consiguió Una nueva victoria 5 a 2 Frente a Alvear La próxima fecha Va a visitar Nada más y nada menos Que a Miriñaque Muy bien Buena victoria Necesitada victoria Del conjunto Delito Rivero Lateral Para Comunicaciones Ya lo va a hacer Friesel La espera Por allí El número 9 La sacaba Serrano La tiene por aquí Oriel Maldonado Pasa Oriel 1 Pasa Oriel 2 La tiene el número 11 Va Oriel Maldonado Al piso Friesel Le sacó la pelota Y hay lateral Para Deportivo Merlo Que quiere Tener una chance más Ante del entetiempo Con Oriel Maldonado Que de a poco Empieza a sentirse cómodo En el partido Empieza a encontrar los espacios Empieza a desequilibrar Y gana Pelotas como esta ¿No? El lateral La infracción Detrás de la mitad de la cancha Justamente viene La pelota para Oriel Se puede dar vuelta Por allí Piso y cayó Será Salida para Deportivo Merlo El lateral Cobró en fracción Mati Cobró en fracción En ofensiva De Oriel ¿No? Quedó tirado Un jugador de Comu Va a salir El conjunto cartero Desde el fondo Saludos para La gente que está Del otro lado Dejando su mensaje En Youtube Le pedimos que se suscriban Al canal Para no perder Para no perderse Ninguna de las transmisiones Y para tener siempre A mano el link De los partidos De primera Que es tan importante Y de todos los partidos Hoy Estamos en la final De la Copa de Plata De la Reserva Deportivo Merlo Que está cayendo Solo uno Solo dos a uno Solo por un gol Frente a Comunicaciones Y hay una amarilla En el aire ¿Para quién, Jimé? Es para el técnico Del cartero Sergio Leroy Que, bueno Ya estaba Hablando bastante Y, bueno El árbitro lo sanciona Por ese motivo Muy bien Le anotamos la amarilla Al técnico No es usual Pero, obviamente Si corresponde El árbitro debe hacerlo Se va por línea final Será salida desde el arco Para Deportivo Merlo Lo va a hacer Guido Ferrara 42 Vamos a tener En este mismo momento Se ha planchado Un poquito el partido ¿No? No es aquel encuentro intenso Posterior al gol de Merlo Que había tenido Unos 5 o 10 minutos De alto vuelo ¿No? Se le resbaló La pelota de las manos A Manu Costa Empezó a llover Un poquito más intensamente Está mojado Tanto el campo de juego Como la pelota Será ahora lateral Para La visita Para Comunicaciones Yago Barrera Va a hacer El mismo Castro Que no la podía mantener Elías Murano Que tocó Allí para Heredia Nicolai Epsky Pasa 1 Pasa 2 Y recibe la falta Llegó tarde Murano Y Va a recibir tarjeta Así es Cuando el árbol Lo hace en este momento Le muestra Al número 8 Elías Murano La tarjeta amarilla Mati Muy bien Es la segunda en el charro El segundo Deportivo Merlo Exactamente Tenemos tarjetas Por el lado de la visita Hasta el momento Ninguna Recordamos El primero Es el número 2 Lautaro Ibarra Claro Hubo una amarilla Para el lado de Comun Pero el técnico El jugador Ninguno Perfecto Tiro libre Para Comunicaciones 43 En la barrera Murano Se suma Sibetti Nadie para la contra En el charro Para darle Un derecho Y un zurdo Barrera Y Nicolai Epsky Bueno Pide ¿Qué pide? El número 11 Que se adelantó la barrera ¿No? Porque la orden La habían dado Dice que se adelantó La barrera El árbitro Lo mira de lejos Nicolai Epsky Y el centro La saca Cabrera La va a buscar Sibetti Pero es balón de comunicaciones La tiraron para Yago Barrera Va a Barrera Llegó Murano La pelota sigue en cancha La ha metido Murano Le va a caer a Castro Llega Diego Cabrera Pasó Castro Con un caño A Maquione La saca del fondo La saca del fondo El tuvo que tiró Castro Una cosa de locos La termina despejando El fondo de Deportivo Merlo No se puso nervioso El día de comunicaciones En esa instancia Del campo de juego Va a ser lateral Para comunicaciones Que Está en campo del charro De hace un par de minutitos El lateral De Barrera Para Nicolai Epsky De vuelta para Barrera Lo marca Diego Cabrera Contra el largo De Castro El lateral Lateral para Deportivo Merlo Avísenme chicos Si el árbitro adiciona Algo en este primer tiempo Por ahora Tenemos 44 y medio Se queja Hayden Reich De alguna falta La sacó Manu Costa La pelota pica La iba a ir a buscar Oriel Maldonado Pero primero El arroquero Francesconi Que sale con una de bowling Salió por aquí Nicolás Lucero La abre por la derecha Para Friesel La tiene Nicolás Friesel Retrocede Deportivo Merlo Friesel que la mete Cabece a Manu Costa La recibe Heredia Pivoteó bien para Oriel Maldonado Que la pone al piso La tiene Oriel Quiso tirar un tubo No le salió Sigue siendo pelota Del Charro Hay un rebote Y será de Ferrara Cuando tenemos tiempo cumplido 45 minutos De este primer tiempo Está cayendo el Charro 2 a 1 Que quiere empatarlo Y forzar los penales Porque la ida Salió 0 a 0 Estuvo muy cerquita El Charro De meter el primero En agronomía Pero El palo se lo negó Exactamente Aquella jugada De Agustín Vitancur Aquí viene el lateral De Costa La para de pecho Heredia Le va a quedar a Murano Le pegó en la mano Mirá que mala suerte Ojo Ojo que fue duro El pelotazo Si Pelotazo en la cara Del jugador de comunicaciones Que quedó tirado Jime Si es el número 8 Agustín Zapaglia Que recibió Un duro pelotazo Bueno Esperemos que esté bien Ahí vamos a ver A la gente Que estamos viendo En pantalla La gente De Deportivo Merlo Que Con algún paraguas Que vemos por allí Se acercó Aquí al remanzo Es una final Los chicos Con la indumentaria Del club Y que vienen a apoyar A este equipo Que más allá Del resultado Obviamente Quiero que Deportivo Merlo Gane Pero Se armó algo muy lindo Con esta copa de plata Final del primer tiempo Bueno Se terminó No hubo tiempo Para más En esta primera etapa Lo gana Comunicaciones 2 a 1 Federico Nicola Yevs Que a los 17 Francisco Mendiorós A los 21 Y después Descontó Elías Murano A los 24 2 a 1 Está ganando Comunicaciones Al cabo de los primeros 45 minutos Lo gana el equipo De Sergio Leroy Por aquel frenético Inicio de partido Por ser efectivo Por tomar el protagonismo La iniciativa En los minutos iniciales Especialmente Con el buen inicio De Liam Castro Y de Federico Nicolaevski Después Deportivo Merlo A partir del segundo De comunicaciones Empezó a crecer En el campo Llegó al descuento Tuvo alguna que otra Situación más Y luego el encuentro Se hizo luchado En la mitad de la cancha Con algunas tarjetas Con algunas infracciones Y algunas pelotas paradas También Bueno veremos En la segunda etapa Si podemos ver más De lo que observamos En la primera Media hora del juego Que fue lo más interesante Lo que no tengo dudas Es que será Un gran complemento Con el panorama abierto Nos espera Una gran segunda mitad Muy bien No hubo cambios En ninguno de los dos equipos Amarillas por el lado Deportivo Merlo Marce Solamente dos Con la número dos Lautaro Ibarra Y con el número ocho Elías Murano Cambio no hubo Muy bien Por el lado de la visita No hubo cambios Solo una tarjeta amarilla Para el técnico Sergio Leroy Muy bien Nosotros vamos Con un poco de tanda Agradeciendo A todos Nuestros Auspiciantes En especial A Luna Bella A Facu Autoscuela Que son los últimos Que se han sumado Un poco de tanda De música Y cuando regresemos Los segundos 45 minutos En esta Vuelta de la final De la Copa de Plata Entre Deportivo Merlo Y Comunicaciones Aquí en El Remanso WISNET Soluciones informáticas Comunicate al 11 24 80 8191 O por mail A nsanchez Arroba WISNET Punto com Punto ar 7 Food Las hamburguesas preferidas De Charros y Charras Ubicado en el Parque San Martín Con delivery propio Encontranos en Instagram Como 7 Food House Y hace tu pedido Al 11 31 19 08 49 Serviceles Germán Servicio técnico de celular Y tablets en Merlo Cambio de módulo de pin de carga Y reparaciones en general Venta de accesorios Por mayor y menor Comunicate por Whatsapp Al 11 52 57 19 28 Plantas Carnívoras Plantas Carnívoras El mayor proveedor de la zona Encontranos en Instagram y Facebook Como Pablo Plantas Carnívoras Comunicate al 11 30 51 40 63 Pescadería La Perla Avenida San Martín 31 96 Esquina Iwanowski Comunicate al 11 59 59 83 01 O por Instagram A arroba pescaderielaperla- Pizzas y empanadas Santinos En Gómez Fretes 43 12 Esquina Patricias Argentinas Hacé tu pedido al 0220 480 34 26 Neumáticos El Turco 55 años en Padua Avenida Rivadavia Esquina Beruti Comunicate al 11 38 60 41 54 La Superiore Lo mejor en pizzas, empanadas, sándwiches y hamburguesas Comunicate al 0220 472 46 30 O al 11 55 62 31 08 No te pierdas el sabor de la Superiore La Berrap Two Friends En Perú 653 Retiros a domicilio sin cargo Comunicate por WhatsApp Al 0220 482 11 57 Patio Cervecero La Malta Disfruta de las mejores hamburguesas Y las más refrescantes cervezas En Sarandí 263 Merlo Seguinos en Instagram como lamalta.ok Y reserva tu mesa Lago Verde Química Artículos de limpieza de hogar Y piscinas por mayor y menor 10% de descuento por pago en efectivo En Cervantes 1525 Merlo Comunicate al 0220 486 16 49 La Toretos, pizzas y empanadas En Menavente 21 59 Pedía al 0220 480 3373 Lavadero de autos Santa Marta Atendido por sus propios dueños En Medrano 685 Merlo Norte Lavado, aspirado, lavado de motor Y estacionamiento exclusivo De lunes a sábados De 9 a 19 Y domingos De 9 a 14 El Club del Bajón Inauguramos nuestro salón Y ya podés venir a comer Las mejores hamburguesas Estamos en Joaquín B. González 687 Merlo Ahora también contamos con 12 canillas De cervezas artesanales ¿Qué esperás para venir? Abierto de 20 a 0 horas De miércoles a lunes Hacé tu pedido al 11 3426 5195 El Club del Bajón Lencería Luna Bella En Avenida San Martín 3375 Entre las calles Belsky y Fournier Comunicate al 11 5259 8836 Y encontrarnos en Instagram Como lencería.lunavella Acompañan a Deportivo Merlo Fernández Hermanos Construcciones Trabajos en general Llámanos al 11 5179 1803 O al 11 3556 3913 Fernández Hermanos Construcciones Carnicería y Granja El Tanito En Salgar y Esquina Ramallo En el Parque San Martín El Tanito Lo mejor del mercado Al precio más bajo No estás sola El Departamento de Género, Diversidad E Inclusión del Club Social Y Deportivo Merlo Está para ayudarte y escucharte Comunicate por Instagram O por mail a ariagenero.deportivomerlo.gmail.com La Mercedes Moda para todas En Avenida San Martín 2874 En el Parque San Martín Merlo Encontrá en Facebook e Instagram a lamercedes.fem Autoservicio Mabel El precio más bajo En fiambres Almacén Artículos de limpieza y bazar Atendido por sus dueños desde hace 32 años Trabajamos con todas las tarjetas Estamos en Dumas 3395 Agustín Ferrari Merlo Fundición FCG Herrajes para cámaras frigoríficas y comerciales Comunicate al 0220-483-1661 Fundición FCG Macetas Plásticas M y C Todo lo que buscas para tu jardín lo encontrás en nuestro depósito Tierra abonada Fertilizantes Insecticidas Macetas redondas desde número 6 hasta número 50 Macetas rectangulares y cuadradas Venta por mayor y menor Comunicate al 11-6297-2388 Nombrando a Merlo Viaja tenés un 5% de descuento en todas tus compras en M y C Macetas Plásticas Mayorista de los chicos El mejor proveedor para tu comercio En Avenida Constitución 21 Merlo Cigarrillos Golosinas Bebidas Lácteos Fríos Y congelados Panificados Embutidos Librería Limpieza Perfumería Y más Encontranos en Instagram como arrobadeloschicos.dlc o entra a nuestra página www.deloschicos.com.ar Tanques atmosféricos La ilusión En Colombia 498 Libertad Merlo Comunicate por WhatsApp al 11-5967-5415 Facus Autoescuela Cuenta con vehículos de doble comando y ofrece tres tipos de curso de manejo completo intermedio y avanzado Comunicate al 11-6787-4388 y aprende con los mejores en Facus Autoescuela Eleva tus outfits a todo nivel con Orevi Encontrarnos en Instagram como Orevi OK o accede a nuestro catálogo de WhatsApp al 11-3387-8250 Indumentaria Orevi La ley con su felicidad Siendo el rugir del motor Al infierno no fuiste volver No veo luces No veo, no veo luces No veo, no veo luces No veo Y voy a fondo hasta el final No veo, no veo luces 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 No veo luces, no veo luces Y voy a fondo por la autopista hasta el final Y paso un cruce, y otro cruce Los azules me presiden, me quiero llevar No creo que me pueda alcanzar, la ley con su velocidad Siento rugir el motor, al infierno nos vamos Muy bien, seguimos aquí en el remanso, en este mangrullo Muy bueno que tiene esta cancha de césped sintético Ya están los equipos adentro de la cancha, ya está Merlo por lo menos ¿Con algún cambio, Marce? Por el momento, por lo que se dé, no Mati Muy bien, por el lado de Comu todavía no sabemos Están los suplentes, pero todavía no han venido los 11 No, todavía falta el 11 de titular A simple vista pareciera que van a salir los mismos Porque hay la cantidad del banco suplente que inició el partido Claro, están los 7, buena observación Creo que Deportivo Merlo, los dos se habrán ido conformes Con lo que hicieron durante la primera etapa Deportivo Merlo quizás algunas cositas para ajustar Porque está perdiendo el partido, pero ha sido un buen primer tiempo Quizás conformes con lo visto en la primera media hora Porque después se embarró un poco el juego Cuando ya sale Comunicaciones a la cancha Pero yo imagino que buscarán desde los dos lados Ajustar algunas cosas desde lo futbolístico En la mitad de la cancha Y de allí para adelante para poder seguir encontrando Situaciones de gol Por el lado de Merlo para tratar de ir por el empate Y por el lado de Comu para tratar de liquidarlo Lo dicho, en el entretiempo Una buena primera etapa En el charro de Cabrera Por momentos apareció Oril Maldonado El gol de Murano En la tarde de hoy jugando recostado Hacia la banda derecha, por momentos yendo para el centro Y en la visita El destacado rendimiento de Nikolaevsky Y también de Castro Que había jugado muy bien también en la ida Muy bien, mandamos un saludo a Luciana Videgain Que está también atenta del otro lado de la pantalla Y bueno, a toda la gente Que sigue prendida la pantalla de Merlo viaja Ya está Comunicaciones en el campo Y confirmamos, no tiene cambios Exactamente, salen los mismos once Que jugaron el primer tiempo Así que como lo habíamos observado Son los mismos Mati Decime Ya hoy lo operaron a Diego Barrioneo Salió todo más que bien Escribió en el chat de YouTube Así que le mandamos un saludo Y pronta recuperación nuevamente Muy bien, gran saludo Para Diego, para toda su familia Diego, que es parte de este equipo Importante su gol aquí Contra Argentino de Merlo Sí, y recién en el chat Mati En el entretiempo leía a un hincha Destacar lo lindo que está el remanso Más allá del momento deportivo de Deportivo Merlo Valga la redundancia Más allá de la situación futbolística Que no es la mejor Vale destacar el trabajo que se viene haciendo en el remanso Que está cada día más lindo Con esta cancha de sintético Con la nueva cancha allí a nuestra derecha De césped natural de once Con el nuevo gimnasio Y con muchas otras obras que se van encarando de a poco Está Comunicaciones Está Deportivo Merlo Faltan los árbitros Faltan los jueces Sí Castelú A ver quién Cabanero de Pastor ¿Quién los va a buscar? Lo debe estar mirando por Merlo y viaja Sí, sí Me durmieron en la siesta Yo no quiero ser escatológico Alguno debe estar demorándose un poco más Yo me hago una pregunta Porque vio que ya no se hace tanto, ¿no? Pero en un momento cuando a los 15 minutos No estaban los equipos en la cancha El entrenador era expulsado Amarilla para el juez Ahora cuando no están los árbitros en la cancha ¿Qué es lo que sucede? Se autosaca tarjeta, no, no sé Entra el juez de línea a dirigir, ¿cómo es? Pero a veces vio que sin el arquero no se puede reanudar el juego Bueno, sin el árbitro tampoco Así que supongo que esto debe estar contemplado ¿Cuánta cantidad de niños hay en el remanso, eh? Sí, sí, muchos Integrantes de las divisiones inferiores Juveniles, infantiles Infantiles También ya están presentes algunas integrantes del plantel del Deportivo Merlo Femenino Que las estoy viendo sentadas en la tribuna Así que les mandamos un saludo enorme a todas Muy bien Las charras que siempre están por aquí por el remanso Ahora sí Ahí veo que están por venir los jueces Si no veo mal Exactamente Allí están Nadie aplaude No tienen hincha los jueces Es difícil ser árbitro, ¿no? Es difícil ser árbitro, por eso digo Siempre nos enojamos con ellos No tienen hinchada Así que vuelven Los jueces se van a reanudar el partido En un ratito vamos a hablar de los resultados de las juveniles e infantiles de Deportivo Merlo De comunicaciones para contarle a la gente Cómo están los chicos de cada club Porque esta reserva es como el cúmulo Donde llegan los jugadores de las divisiones inferiores Con algún mix de los que han jugado en primera En todos los equipos Va a sacar Deportivo Merlo la pelota a los pies de Facundo Heredia Se viene el segundo tiempo de la vuelta De la final de la Copa de Plata Todo se define aquí en el remanso Está perdiendo el charro 2 a 1 Pero quedan 45 minutos y más Más el descuento El árbitro Castelú Que va a dar la orden Se están chequeando los líneas ¿Hay uno hablando en el banco de Merlo, Marce? Sí, hay un línea que es el primero Está hablando con el banco de Merlo Contando que esté todo en orden Muy bien, ahora sí Se reanuda el partido Ya están jugando los segundos 45 minutos Deportivo Merlo y comunicaciones En la vuelta De la final de la Copa de Plata De reserva La tercera B Y lo vivís en la pantalla De Merlo viaja Como hace más de 12 años Primero en radio Radio streaming Ahora por YouTube Con las imágenes De todas las disciplinas Por allí Serrano Después Heredia Quiso tocar con Maldonado Cubre Mendioros Sí, la que es del arquero Stefano Francesconi Que tuvo una labor Por lo que nos dicen Destacada En las semifinales De este torneo Exactamente Contuvo un penal Contra Villa San Carlos Para darle la clasificación A Comunicaciones Allí en Berizo Como dijimos Guido Ferrara Hizo lo propio Contra Argentino de Quilmes En los cuartos de final Sí, hay buen nivel de arqueros Aquí en el remanso Muy bien Será lateral Para Deportivo Merlo En su propio campo Por la derecha Lo va a hacer Manu Costa Francesconi Categoría 98 Con pasado En Estudiante de Buenos Aires Muy bien La pelota afuera 98 Uno de los más grandes De este equipo Calculo yo El lateral Ahora cambia de manos Porque es para comunicaciones Lo va a hacer Yago Barrera La peina por allí El delantero de Comu No podía Liam Castro Se la lleva Por allí Ibarra Ya la saca Zineiro Pone el cuerpo Heredia Acusa una falta No la hay Murano Que no podía La saca Severini Pivotea Hennenreich Buen pase Del número 11 Nicolai Ebski Interrumpió por allí Manu Costa La tiene Diego Cabrera Cabrera Que lo ve a Sibeti Le puso una buena pelota Pero Ha mojado el campo Pica un par de veces Y se va Pero buena la visión del 10 Si Era muy positiva la intención La gente lo aplaude A los dos A Cabrera Por levantar la cabeza Y ver a su compañero Pasar Y por la proyección De Sibeti También Que mostró esa buena Carta por izquierda El ex Integrante de las divisiones Inferiores De Ferro Fue bueno La intención Terminó siendo un poquito Impreciso el pase Ahora el lateral Ya lo hace Friesel Cabecea Serrano Antes que el número 9 De comunicaciones Dos minutos y medio Tenemos De este segundo tiempo Otra vez la pelota En las manos De Friesel Que hace el lateral La sacaba por allí El jugador del Charro Después Maquione Traba Oriel Maldonado La pelota rebota En Sibeti Y se va al lateral Cerquita del sector Donde están los más pequeños Por lo que veo Hinchas del Charro Otro lateral Para el número 4 Para Friesel Opa Se cayó Un alcanza pelotas Bueno Que se ríe La sacó Mendioros Que tiene su número 2 Desprendido Lautaro Ibarra Que cubría Oriel Maldonado Con el taquito Igualmente sigue siendo Pelota de comunicaciones Trababa ya Manu Costa Lautaro Ibarra Que llega primero Que barrera Y saca la pelota Al lateral En 3 cuartos de cancha Por La izquierda Paralelo al área Para comunicaciones Lo va a hacer Yago Barrera Se defiende Deportivo Merlo Que está cayendo 2 a 1 El lateral De Yago Barrera Al área Saltó Lautaro Ibarra Le ganó En las alturas Al 9 Y será Tiro de esquina Uno más Para comunicaciones Digo uno más Tampo que tuvo varios En el primer tiempo Castro Liam Castro Que le va a pegar A la pelota La hizo rápido Para Barrera Barrera que mira Al área Tira el área Tira el centro La saca por allí Lautaro Ibarra Le pegó Nikola Ibski Encontró un compañero Oriel Maldonado Y la falta Sabes que le termina Pegando un manotazo Oriel A Nikola Ibski Pero es porque Estaba cayendo Por haber recibido La falta Me parece La falta La termina cobrando El jugador Deportivo Merlo A ver Allí la vemos Primero el remate De Nikola Ibski Para cerrar la jugada Después Es clara la falta Del número 11 Para cortar el avance De Maldonado Que cayendo Golpea Sin intención Al jugador De comunicaciones La falta La terminó Cobrando para Merlo ¿Es así? Lo vamos a chequear Cuando hay Tauriel Maldonado En el piso También quedó tirado El jugador de Comu Si El jugador Número 11 Federico Nikola Ibski Ya que tenemos tiempo Marce Contame Resultados De las inferiores De Deportivo Merlo Cuarta Quinta Y sexta Que jugaron De visitantes Frente a JJ Urquiza Cuarta Empató 2 a 2 Y sexta Perdió 3 a 1 Faltaba chequearlo Si quinta De Waller Urquiza No presentaba Séptima Octava Novena Jugaron De local Merlo Ganó Séptima 6 a 2 En octava Ganó 5 a 1 Y en novena Ganó 3 a 0 Bueno Cobró la falta Cobró falta A Uriel Me parece que cobra Al revés Si Por el manotazo Pero antes Lo había tocado Claramente Había llegado tarde Nikola Ibski Hay que ver si no se tropieza O si lo hace caer El jugador de Comu Si Bueno El árbitro estaba más cerca Le damos la derecha Solo por eso Dos en la barrera De Deportivo Merlo Levanta la mano Liam Castro La pelota Que va por detrás De todos Ya estaba fuera O con el árbitro Mira en línea Que das a quedar Como ya estaba fuera La pelota Cuando la sacaba Zineiro A ver si la tenemos Para verla de nuevo La anterior Ahí va Allí la repasamos Después del remate De Nikola Ibski Sale la contra Y ahí creo que Se termina cayendo solo Oriel Bueno Esa era la duda Entonces Le damos la derecha El juez La saca por allí Serrano La tiene Nikola Ibski Ya recuperado Los dos jugadores Tanto del Charro Como de Comunicaciones Entre Serrano y Murano Le roban la pelota Sigue Murano Con el balón Tocó para Oriel Maldonado Oriel para Cabrera Cabrera de primera Para Elías Murano Y otra vez lo mismo La pelota pica Y se va rápido Pero A un toque jugodito Qué bien que está Diego para Leer las acciones ¿No? La visión de juego Para descargar rápido Le falta Un poquito ¿No? Para conectar A quien recibe Y que de esta manera Verlo puede encontrar Los espacios por los costados Una va a quedar ¿Eh? Una va a quedar Por arriba Cabeceaba por allí Serrano La saca Zapaya La pelota pica Será del arquero En un ratito Repasamos Resultados inferiores De comunicaciones Para toda la gente De como que está viendo Que obviamente es bienvenida Pero Somos Merlo Viaja Queremos que gane el Charro Ay No la pudo enganchar Murano La sacó Mendi Oroz Llegó Ibarra Pero Henderred Que va frente a la pelota Cubre por allí Sineiro Lo banca Sineiro Bien Se tira Número 9 Penal Bueno Penal Para comunicaciones Vamos a ver Si existió El contacto De Ibarra Contra el número 9 Me parecía En primera instancia Que Se dejó caer Pero si el contacto Existió Ahí está la acción Mati La vemos Se mete dentro Del área Haydenrich Busca El espacio Y sabes Que me deja Muchas dudas Levanta las manos Ibarra Como diciendo Bueno No lo toco Me parece Más que no es A que termine Siendo infracción Bueno La pelota Entonces frente Al número 4 Es Friesel Exactamente Es Agustín Friesel La gente canta A la tribuna Va Friesel Después de la orden Del árbitro Gol Gol de comunicaciones Que estira A 2 La ventaja De penal Agustín Friesel La tiró Al medio Del arco Y ahora Como En Ya 8 minutos Lo gana 3 a 1 Contra Deportivo Merlo Muy bien ejecutado El penal De De Friesel Lo vemos No tiene Ni un poco de duda ¿No? Al momento de Rematar Y le rompe el arco A Ferrara Que lo esperó Le adivinó Que esa pelota Iba al medio Pero El derechazo Era fulminante Bueno Estira la diferencia A 2 Nuevamente Comunicaciones Cuando aún restan Más o menos 40 minutos Si Le quedarán 40 minutos Al partido Porque entre Lo que se adiciona Mati Si decime El árbitro Asistente Uno se estaba metiendo A ver Que pasó Le tiraron Un proyectil Me parece Una tapita O algo así Bueno La cara de Maquion Como diciendo Por eso Bueno Igualmente Cualquier cosa Que le hayan tirado No es correcto Al línea Línea Número 2 Que está muy cerquita Aquí del alambrado Bueno El número 2 Que es Pablo Ezequiel Pastor Si No De acá Había una tapita Pero puede ser Una pedrita chiquita De las blancas Que hay por aquí Pero bueno Es una tapita Es una tapita ¿No? Blanca Si Se detiene el partido Momentáneamente Cada vez se acercan Los profes De Deportivo Merlo Para pedir Que se calmen Que esto No ayuda Bueno En la reserva No suele haber Un gran operativo Policial Por decirlo De alguna manera No No sé Capaz Hay presencia policial Pero no se Planea un operativo Exactamente En definitiva Me parece correcto Igual que vayan a hablar Los profes La mayoría De los chicos De los chicos aquí Son jugadores O conocidos Familia de jugadores Así que está bien Que vayan a hablar ellos Bueno lo cierto Es que lo van a comunicaciones 3 a 1 En un momento En el que Merlo Estaba intentando Llegar al empate Me quedan El ataque Para que le llegue Limpia la pelota A los receptores Pero sí con buenas Hacer efectivo Para poder Oriel Oriel Maldonado Aquí va al arquero Le dio La salgaron En la línea La salvó En la línea El número 6 Fue Lucero El centro De Maldonado No pudo No pudo Por allí El número 8 Murano Deportivo Merlo Cerquita Del segundo Desde el saque Del medio Fue No pudo convertir Oriel Pero qué bien Que le hace esto A Deportivo Merlo Para pasar rápidamente El golpe del gol Se metió al área La ganó él En una falla Defensiva Se sacó al arquero De encima Y ya sin ángulo No pudo meterla Porque justo apareció Un defensor Para sacarla en la línea Bueno Importante Que Deportivo Merlo Avise Que si ataca Puede estar cerca del gol Muy bien Contame Jime Resultados de Inferiores de Comunicaciones Ya leímos los de Merlo Las infantiles Jugaron frente A Verazategui La Sí A ver Esperá Cuando la saca Mendioros Ahora en un ratito Te vuelvo a preguntar Porque la pelota Está en juego Maldonado Con la pelota La tiene Oriel Abajo Se la termina Sacando Elisi Pero Con falta anterior Tiro libre Para Deportivo Merlo Completame Jime La categoría De 2010 Ganó 3 a 1 Frente a Verazategui La 2011 Empató 1 a 1 La 2012 También empató 0 a 0 Y la 2013 Los vencieron Por 6 a 0 Todos se enfrentaron Frente a Verazategui Muy bien Ahí resultados De las infantiles De Verazategui Hay alguien Cerquita De la línea Me parece que se viene Un cambio en Deportivo Merlo Marce Exactamente Es así Mati Se va a venir a la cancha El número 17 Axel Díaz Bueno Creo que después del tiro libre Después del tiro libre Diego Cabrera Frente a la pelota Viene el centro De Diego Que la cuelga Al área Rival Hay un rechazo Le cae a Liam Castro Que se da bien En vuelta Y la tira para Yago Cabrera Vuelve Lautaro Ibarra La tiene Cabrera Va Cabrera Lo cruza Ibarra La sigue teniendo El número 3 Vuelve Deportivo Merlo Juega Comunicaciones Atrás con Mendi Oroz Mendi Oroz Para Severini Canta la gente Aquí en el remanso La pelota para Heidenreich Cubría Ibarra La tiene Guido Ferrara Contame Marce El banco del charro Con la 12 Cristian Espíndola 13 Enzo López 14 Joaquín Sos 15 Gonzalo Villalba 16 Ian Ares 17 Que va a ingresar Axel Díaz 18 Samuel Senna Muy bien La pelota al lateral Será saque de manos Para Manu Costa Pero primero Se va a realizar el cambio Sí, yo imagino Saldrá uno de los volantes ¿No? Se retira el número 8 El autor del gol de Deportivo Merlo Elías Murano Para que ingrese el número 17 Axel Díaz Bueno, está amonestado Elías Marcó el gol Entra Axel Díaz Para aportarle velocidad por afuera al equipo Murano un volante más central Que hoy le ha tocado jugar por derecha 15 del segundo tiempo Hace el primer cambio El charro que intenta atacar por la derecha Es lateral para comunicaciones Que tiene estos suplentes Jime, contame los relevos del conjunto cartero Con la número 12 Tomás Guzmán Con la 13 Jeremías Iglesias Con la 14 Manuel Wilkis Con la 15 Matías Sánchez Con la número 16 Alejo Vallejo Con la 17 Fabricio Lissi Y con la número 18 Leandro Apicela Muy bien Fue arriesgando Manu Costa Pero ganó el de comunicaciones La tiene Heidenreich La tiró para Liam Castro Cubre por allí Manu Costa que volvía Se la queda Ferrara Falta mucho Charro Vamos con todo Y queda tirado Un jugador de Deportivo Merlo No alcanzo a ver quién es Vos llegas a ver Marce Es el número 2 Lautaro Ibarra Uno de los amonestados Que tiene Merlo Bueno que quedó tendido En el piso Bueno lo que decía recién De Axel Díaz Este joven delantero Que tiene un gol En este torneo de reserva Se lo ha convertido A Argentino de Merlo En las semifinales En el partido de ida Aquel gol de cabeza Más allá de que No tiene una estatura Quizás muy elevada Ha convertido de cabeza Después del centro de Venezuela Para empatarlo sobre la hora Para que después Merlo Clasifique a esta instancia Gol agónico En Merlo Norte Sí Le tocó entrar la semana pasada Por Vitancur Hoy lo mismo Pero por Murano Para jugar ahí Por derecha Para tratar de explotar La banda de ese sector Muy bien Se recuperó El jugador del Charro Ah sí Ya se pone de pie Saluda al número De jugador De comunicaciones Que fue el que chocó con él Bueno Será un pique Y simbólico Y se reanuda El partido En las manos De Ferrara Que sale con este bochazo Lo anticipaba En Heredia Arriba fue Serrano La pelota La pelota para la posición De Axel Díaz Que choca con Yago Barrera Que se la saca de encima La dejó Colgada en un árbol No baja Por allí Y es lateral Para Deportivo Merlo Ya lo hizo Costa Lo encontró Axel Díaz La tiene Díaz Por un lado Por el otro Intentó con Manula Recupera comunicaciones Con Zapaya Traba Nicolás Serrano Se la lleva Díaz No se la lleva nada Porque Castro Se la quitó Ahí falta En ofensiva Cobró el juez La gente no está de acuerdo Con Castelú Pero lo cierto es Que hay Tiro libre Para comunicación Y mientras ahí Vemos la repetición Se cobró desde abajo Yo pensaba que había falta Cuando caía Axel Díaz El juez No lo observó así Será salida Para Comu En cuántos minutos En 17 Casi 18 De este segundo tiempo Deportivo Merlo Que ya entra De a poquito En En la mitad La primera mitad De este Segundo tiempo Va a tener que Forzar El descuento Recordemos que hay Penales Del partido Terminal empatado Por ahora lo gana Comunicaciones 3 a 1 El arquero Francesconi Arriba Nicolás Serrano Barrera Frente a Díaz La pelota se va Para El lateral De deportivo De deportivo Merlo Porque la sacó Barrera Bueno Había un forcejeo Se hace muy charlado El partido Serrano Que la cambia toda Lo encuentra Así Betty Aprovechó El número 7 Es Elisi Elisi para Uy gol Gol del número 11 Nikolaevsky Que la colocó En el palo Izquierdo Aprovechó El error En el fondo Comunicaciones De primera Le pegó El número 11 Y en 19 minutos El 4 a 1 De comunicaciones Que en este Segundo tiempo Exhibe su efectividad Frente al arco rival Y aparece otra vez La figura De este partido Para estirar A 3 La diferencia En los goles Para empezar A desvanecer Las posibilidades De deportivo Merlo De ir por el empate Ha jugado Un gran partido Federico Nikolaevsky Que convirtió El primero Que anota el cuarto Con una muy buena definición Abriendo su pie izquierdo Poniendo la pegadita Al poste El partido 4 a 1 Bueno Veremos Merlo De qué manera Supera este momento Si La gente Cantando Y apoyando Inmediatamente Para Demostrarle A los jugadores Del charro Que tienen que seguir Más allá De que el resultado Es muy pero muy Cuesta arriba Tiro de esquina Para Deportivo Merlo Forzado por Oriel Maldonado Que consiguió el rebote Y que después Cubrió la pelota El mismo va a ejecutar El tiro de esquina Sube Sinegro Sube Lautaro Ibarra Está Maquione Está Serrano Se mete Cabrera Deja 2 para la contra Comunicaciones Viene el centro De Oriel Maldonado ¡Oh! El arquero La línea ¡Gol! 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 De Deportivo Merlo El rebote Lo capturó Lautaro Ibarra Infló la red Inmediatamente Después del cuarto De comunicaciones Llega otro descuento De Deportivo Merlo Que ahora En 20 y medio Del segundo tiempo Dice que esta vuelta De la final De la Copa de Plata Se pone 2-4 Para Deportivo Merlo Frente a comunicaciones ¡Qué partido Mati! Yo dije Desvanecer posibilidades Del empate Bueno Inmediatamente Llega un nuevo descuento El charro A través de Nicolás Serrano Quien la empujó Allí en la línea Después de algún rebote Para nuevamente Poner a Merlo A dos goles ¡Qué partido Que se nos abre por delante! Pensé que había sido Ibarra Me confunde El rapado Entonces fue Serrano Entonces el que Metió el gol Bueno Vale igual El gol De Deportivo Merlo Aquí la tiene Manu Costa Se hace desprolijo El partido Y tiene que serlo Porque el charro Está cayendo por dos goles La tiene Axel Díaz Se la saca barrera Limpiamente Juega desde el piso Va Manu Costa Frente a Liam Castro Toda la falta El juez No me pareció Y encima Seguía teniendo la pelota El de Comu Pero El árbitro Cobró que estaba más cerca Salida para comunicaciones Bueno es el momento Deportivo Merlo En la tarde Para llevarse puesto A su rival Allí vemos una repetición Y para tratar de ir Por otro descuento Que lo ponga Nuevamente A tiro De la igualdad Resta mucho tiempo Por delante Más allá de De que comunicaciones En un momento Estuvo 4 a 1 Muy positivo Que Merlo lo haya Descontado nuevamente De manera inmediata Aquí la tiene Diego Cabrera La tiene el número 10 Quiso meter el cambio Para Oriel Maldonado Severini No lo dejó Ahí la pelota Rebotaba en dos Jugadores del Charro Fue Ibarra Y está monestado Ibarra A ver si se aviva El árbitro Que le sacó la amarilla Y ahora la roja Mirá vos Sego tarde La segunda tarjeta amarilla Para Lautaro Ibarra Que corresponde A la roja Mati Bueno Que cambiante Este partido Si Y con cuantas Incidencias Los goles Aquel penal La expulsión Aquel momento En el primer tiempo En el que el partido Se hizo muy ficcionado Estos vaivenes De que Comunicaciones Convierte Dos goles consecutivos Después rápidamente Merlo descuenta E inmediatamente Llega a la expulsión Bueno Una lástima Una pena Porque en el mejor momento Quizás Para que Deportivo Merlo Pueda aprovechar Ese envión anímico Se termina quedando Con diez jugadores Una lástima Aparte es una jugada Que se ensucia Por un rebote Después Lautaro Llega tarde Lamentablemente Es expulsado Por doble amarilla El jugador del Charro Mientras se va a venir Un cambio En comunicaciones Ahora vemos Se prepara Para ingresar El jugador Número 17 Fabricio Elisi Ahora vamos a ver Quien se va a retirar En su lugar Bueno Se va a hacer el cambio Y uno imagina Mati El Merlo Se tiene que venir Alguna variante Para reconfigurar La defensa Para rearmar allí Y después Ver de que manera Se piensa en el arco rival O veremos Si se la juega Prieto Con tres defensores Y Mete algún volante O quizás delantero Pensando en lo ofensivo Muy bien Se realiza el cambio Entonces En el conjunto visitante Elisi por Elisi Se retira con la número 7 Luciano Elisi Ingresa con la número 17 Fabricio Muy bien Ingresó Fabricio Elisi Primer cambio En el conjunto visitante Se hace cuesta arriba Ahora nuevamente El partido Dos cuatro Y con un hombre menos Deportivo Merlo Cabeció Cabrera Liquida Al jugador Mendioros Abrió Por la izquierda Nicola Ievski Que Tiró para Severini Severini Que lo ve pasar Elisi Igualmente tiene la pelota Número 5 Ahora sí Para Fabricio Elisi Cubre Por allí Zibetti Oriel Maldonado Que Bajó a dar una mano La tiene Oriel Oriel Ahí falta En la salida Es salida desde el fondo Para el Charro Que va a salir con Ferrara Ya nombramos Los resultados De Deportivo Merlo En las inferiores Contra JJ Urquiza En un ratito El de las infantiles Que si no me equivoco Jugaron contra Argentino De Merlo Ahí falta Y Amarilla Amarilla Para el recientemente Ingresado El jugador Con la camiseta Número 17 Fabricio Elisi Bueno Su segunda intervención Fue con Con falta El primero En comunicaciones Muy bien Le contamos a la gente Entonces Marce Antes de que se jute El tiro libre Los resultados De las infantiles 2010-2011 Empataron 0 a 0 Con Argentino De Merlo En las 2012 Empató 1 a 1 Y 2013 Le ganó 2 a 0 Ambos partidos Se jugaron de visitante En la cancha principal Muy bien El estadio Ahí en Merlo Norte Jornada positiva Para Deportivo Merlo Con 3 empates Y una victoria La 2010-2011 Que con este resultado Vamos a chequearlo A chequearlo Que sigue puntero Muy bien Tiro libre Para Deportivo Merlo Vamos a ver en esta Oriel Maldonado Que levanta la pelota La tira al área Vaxel Díaz Agarró el arquero Se la queda Francesconi Partido Cambiante Deportivo Merlo Ha tenido buenos momentos Pero fue más efectivo Su rival Por lo menos hasta ahora Y ahora Merlo Cambiando el ejecutante En el gol Quien envió el centro Fue Maldonado En esta también Y arriba Terminó ganando El más bajito Axel Díaz El pelotazo La baja Por allí Händelrich Se tuvo fe Nicolaietsky Salida para Deportivo Merlo La tiene Serrano Que sale desde el fondo Ahí falta En la salida Nicolaietsky Aparte Que ha mostrado Sus dotes de talento Es un atrevido En el buen sentido De la palabra Se tiene confianza Obviamente Ya metió dos El pelotazo De Guido Ferrara Por la derecha Buscando la posición De Axel Díaz Liam Castro Que gana Baja Heredia La sigue teniendo Castro Que dan desventaja El Charro Atrás La pelota Para Nicolaietsky Que define La pelota fuera Ah, fuera Estuvo muy Pero muy cerquita Había quedado Descompensado Deportivo Merlo En el fondo Bueno, Prieto Decidió que No va a haber variante Defensiva Sino que se la va a jugar ¿No? En búsqueda del empate Merlo tiene que hacerlo Y lógicamente Van a quedar estos huecos Cuando contragolpee Comunicaciones Por suerte En la de recién Llegó Nicolaietsky Y el remate Se fue al lado del palo Sí Serrano está bajando ¿No? Para ayudar a los defensores En las últimas jugadas Más atrás Dice el juez Va a salir Ferrara Con un pelotazo Sí, por el momento Serrano quedando de seis Y Zineiro de dos Le va a pegar Guido Ferrara La pelota Viene el centro Salta por allí Zineiro Le cae A Axel Díaz No le bajaba nunca Y la sacó Por allí Era el número seis Nicolás Lucero La pelota al lateral Más atrás Dice el juez Lo hace Manu Costa Para la posición de Heredia El rebote que le queda A Diego Cabrera Va Cabrera Por la derecha Frente a Severini La sigue teniendo Diego Cabrera Paso a dos Cabrera Se quiere meter Adentro del área La pelota Al córner Tiro de esquina Después de la patriada De Cabrera Veintiocho minutos Sube Zineiro Sube Serrano Que ya metió uno Deja un par Para la contra Comunicaciones Va a venir el centro Desde la derecha De Diego Cabrera Pasado Y la va a buscar Por allí Zineiro La deja en cancha La va a cubrir Mendioros Pasa Zineiro La deja en cancha Nuevamente Vino el centro Cuando estaba Maquione La pelota se fue Dice el juez Estaba justito Sobre la línea Pero bueno Desde aquí No podemos ver Si se fue o no La actitud de Deportivo Merlo Es la correcta Hay que ver si la alcanza Con dos goles abajo Y un jugador menos Lo que consiga Deportivo Merlo De ahora en más Será épico O lógico Mirá lo que es La tribuna Detrás del arco De Francesconi En este momento Explotadísima Con banderas y todo Todas las tribunas De aquí del remanso El apoyo de la gente Más allá de cualquier resultado De lateral Atrás del arco de Francesconi Y detrás del arco de Ferrara También hay mucha gente Ahora lo vamos a ver También con una bandera De Gabotos de Merlo Abajo fue Serrano Completa Así Betty Se la da a Diego Cabrera Y va Merlo Va Cabrera Frente a Zapaya Va el número 10 A ver si puede tirar El centro Le termina rebotando A Diego Mala suerte Pero termina siendo Saque de arco Sí Hay un buen partido De Serrano Mati Deportivo Merlo Más allá del gol Y es salida Para Comu Y recién Cabrera Mostrando con destellos Todo lo que puede dar Allí por derecha Previo al tiro de esquina Y en esta Le termina rebotando a él Pero demuestra a Diego Lo que da Con espacios Y cada vez que puede Explotar No su velocidad Va a salir comunicaciones Desde el fondo Nos quedan los resultados De las inferiores De Comu Ya nombramos a los infantiles En un ratito Los vamos a repasar Pivotea Henderich Zapaya Que juega por la izquierda Para Liam Castro La tiene Castro Apuntó Disparó La pelota rebota En Maquione Pelea Nicolai Ebski Gana Serrano Después Maquione La tiene por aquí Oriel Maldonado Se abre Cabrera La pelota viene para Diego Cabrera Pasa Oriel La tiene Diego La pelota para Oriel Se avivó el número 4 Pero llega Maldonado Va Maldonado A ver que puede ganar En esta Si Oriel La quiso hacer rebotar La dejaron en cancha El rechazo Bien por Serrano Anticipando A Nicolai Ebski Metiendo el centro Que mira Por el efecto Se termina Cerrando Y es pelota Del arquero De comunicaciones En 30 minutos Mati Si decime Se va a venir Con la número 15 Gonzalo Villalba A la cancha en Merlo Se viene Villalba En cualquier momento Resultados entonces Repasamos Jime De las inferiores De comunicaciones La cuarta Quinta Y sexta Se enfrentaron De local Frente a Real Pilar La cuarta Ganó 4 a 0 La quinta 5 a 1 Y la sexta Ganó 1 a 0 Las otras divisiones Séptima Octava Y novena Fueron de visitante La séptima Perdió 6 a 2 La octava Perdió 1 a 0 Y la novena 1 a 0 También Muy bien Aquí la información De comunicaciones Se va a hacer el cambio Marce Se va a hacer el cambio Ahora cuando Se retira El número 3 Si no me equivoco De Deportivo Merlo Tenías a Sibeti ¿Puede ser? Así es Se retira el número 3 3 Ignacio Sibeti Para que ingrese Con la número 15 Gonzalo Villalba En Deportivo Merlo Bueno Bien Villalba Un jugador Más de ataque Que Sibeti Recientemente Salido de la cancha Lateral ¿No? Suele jugar más Por la banda Villalba Un toque Un toque Un tanto más Al centro Del campo Muy bien También se realiza Una variante En comunicaciones Así es Se va a retirar Con la número 11 Federico Nikolayevsky Va a ingresar En su lugar Con la número 18 Leandro Apicela Más que nada Lo de Villalba Imagino Para darle Un socio A Cabrera Cada vez Que intenta ¿No? En ofensiva Bueno Si tiene que arreglar Ya no hay más Que esta instancia La final Guido Ferrara Con el pelotazo Al área Buscando la posición De Heredia Se la peinaron Justito Se la sacó Lucero Y evita el córner El Ingresado El Isi Hay dos pelotas En el campo Y el Isi No la saca afuera Bueno Lateral de Cabrera La tiene Villalba Cerquita lo tiene A Serrano Que gana La pelota Y es para Merlo O falta Cabrera A ver si Era falta A ver si podía Enviar la pelota Al área Diego Cabrera Para Oriel Maldonado Entre dos Oriel ganó Y ahora tiene que tirar El centro Se frena Porque no tiene ángulo La pelota Para Diego La tiene Cabrera Rebota Rebota en el ingresado Es el número 18 A Pizela Lateral para Merlo Nuevamente De Cabrera Para Oriel Maldonado La despejaron La tiene Pizela La Pelota que cae En la cabeza Del número 9 Heinerich Y es Lateral Para Merlo Ya lo hizo Cineiro Corre Cabrera También Oriel La tiene Diego Cabrera Frente a Severini El capitán Son muchas camisetas amarillas No puede Diego La saca Severini Por bajo Para el número 9 El balón Sigue siendo De Comu Porque La tiene por allí Era el número 8 Zapaya Llegó Maquion Y le rebotó a Zapaya Lateral para Deportivo Merlo Lo va a hacer Serrano Tenemos ya 33 Casi 34 El Charro cae Por dos goles Y tiene un jugador menos Pero va No le queda otra Y este equipo Quiere más Quiere dejar La imagen bien alta Está tirado Oriel Maldonado Y hay tiro libre Para el Charro Sigue caído El número 11 Marce Si se toma El rostro Con mucho dolor No se puede reincorporar Veremos si pide La asistencia médica Bueno Mati En este momento Del partido Merlo parado Con tres defensores Manu Costa Y Serrano Por los costados Siendo El libero Ciro Cineiro Los volantes Maquiones Junto a Villalba Recientemente ingresado Por derecha Axel Díaz Por izquierda Oriel Maldonado Ahí cerca de Diego Cabrera Y como nueve de referencia Heredia Cuando creo que pasó algo En el área Bueno A ver Están agarrando un par Están agarrando un par Partido Se vuelve charlado Pero sacaron rápido Bueno Quisieron dormir al juez Lamentablemente Sí Tiene que Dar la orden ¿No? Por el lado Deportivo Merlo El número 5 Capitán Marcos Maquiones Con uno Que se estaba Intercruzando palabras Sí Bueno El árbitro Había dado la orden Me parece que no Estaba de espaldas Estaba de espaldas Por eso Pero había ido a A calmar las aguas Mati Sí Acá en el sector izquierdo De nosotros Están los jugadores de primera Por ejemplo Te digo Guillermo Ojeda Gaspar Iniguez Maximiliano Jerez Y hay uno que me falta Reconocerlo todavía Bueno Mulassi Ah mirá Y Mulassi Lucas Mulassi Tendrán la tarea El martes De enfrentar A Talleres El campeón De clausura Para conseguir Un resultado positivo Que deja Deportivo Merlo En la Metropolitana Ahora estamos en Otra historia La reserva Está jugando la final De la Copa de Plata Cae 4 a 2 Tiene un jugador menos Pero va con este tiro libre Y con Diego Cabrera La jugada preparada Para Oriel Maldonado Y ahí que pasó El juez dice que nada Y será saque Desde el arco A ver si la podemos ver Nuevamente Porque si pasó algo Es penal Sí Viene la ejecución Intenta ser preparada De Cabrera Y se lo termina Llevando puesto A Oriel Maldonado No sé si fue Afuera del área Me da la sensación Que sí Pero me parece Que es infracción Por lo menos Bueno Otro cambio En la visita Así es Está por Efectuarse el cambio Mientras Bueno Hay un problema Creo que se iba a ir El 10 Y Merlo lo está apurando Acá nos confirma El VAR Está Alan Maldonado Que era fuera del área Pero bueno Era infracción igual Si había pasado algo Bueno Mati En el medio Estuvo un revoleo De tarjeta amarilla Para el número 5 Marcos Macchione Vio la tarjeta amarilla En Deportivo Merlo Muy bien ¿Hubo alguna Para comunicaciones? No No Perfecto Sí Ahí Ferrara Que le dice A los compañeros Que se vayan Iba a ser atendido El jugador Número 10 Liam Castro Y bueno Para que lo atiendan afuera Ahora lo están atendiendo Dentro del campo de juego Claro Yo pensé que se venía una variante Pero veo A ninguno de los suplentes Que se sacó la pechera Así que Está siendo atendido Liam Castro 37 Hace un minutito Que no se juega Se hace difícil El partido Y se desnaturalizó Después de la expulsión Mientras vemos A toda A toda la gente Sí Allá el cuerpo técnico De primera Bueno Cristian Fabiani Sergio Covelo Javier Millara Si no veo mal Maxi Castrillo Sí Como digo Más allá del resultado De hoy La reserva tiene Algunas funciones Que no tienen que ver Estrictamente con el resultado Como La de preparar A los jugadores Que llegan De las divisiones inferiores Y nutrir a primera Eso lo han cumplido Bueno Y ahora queda tirado El arquero De comunicaciones Sí El arquero Estefano Francesconi Que pide La asistencia Se toma Su tobillo derecho Bueno A tener en cuenta Todo esto A la hora de adicionar ¿No? Sí ¿Cuánto tiempo tenemos? Tenemos 38 Por lo menos Dos minutos y medio Que está parado el partido Por lo menos Mínimo Eh Justo Justo No dudo De ninguno de ellos No tengo motivos Pero Justo se lastimaron En el mismo momento Además hay que sumarle Cuando tiraron un proyectil Al asistente Sí También dos minutos fácil Se perdieron ahí Sí No justifico ninguna agresión A ningún línea Nada La palabra proyectil Suena muy importante Cuando se trataba De una Una tapita De agua Está mal igual Está mal igual Está mal igual Pero digo Para que la gente No se preocupe Que está viendo el partido Se interrumpió Por un momento El partido Y después No pasó nada más Salida Para comunicaciones Entonces Se reanuda El encuentro 39 En este momento Se perdieron Tres minutos En esta intervención La sacó Francesconi Cabece a Cineiro Por aquí Díaz La tiene Axel Frente a Liam Castro Que ya está recuperado También Díaz Que la deja en cancha Heredia Que sale a buscarla La pincha Para Diego Cabrera La sacaba por allí el 2 Axel Díaz Que cabeceó Zapaya Que ganó la pelota Heredia Que se la chorea La tocó para Axel Díaz Llegó Severini Y la ganó el capitán La tiene Severini Tiró adelante La recupera Villalba La tiene Villalba Falta contra él Sí Tiro libre para Merlo Bueno En un partido En el que está muy complicado Para llegar por abajo Las pelotas paradas Son oro puro ¿No? Veremos si Merlo puede explotarla Villalba Frente a la pelota 39 40 minutos En este momento Va a ir Diego Cabrera Queda mano a mano Manu Costa Con Heindenreich Para la contra Diego Cabrera Frente al balón Tiene que ser ahora Si queremos meterle Suspenso al partido Viene el centro De Cabrera Buen centro Por allí La saca Mendi Oroz El firme central Que tiene Comu Lateral por la derecha Tres cuartos de cancha Paralelo Va a ser Diego Cabrera Viene el lateral Ya lo hicieron Para Villalba Se la devolvió a Cabrera Va Cabrera Frente a Castro Tira el centro Rebota En el 10 de ellos Estilo de esquina Para Merlo Por la derecha Insiste Deportivo Merlo No se resigna En esta final Pese a que cae Por dos goles Y tiene un hombre Menos Por la expulsión De Lautaro Ibarra Viene el centro De Cabrera Salió por bajo La devolvió Mendi Oroz La tiene Cabrera Frente a Mendi Oroz Pasa el número 10 Hay falta Hay falta Y te digo Tiene que ser tarjeta No estamos en estado Mendi Oroz O me equivoco No No, no Los No Ahí la vamos a ver De vuelta Pero lo agarró De la camiseta Bueno Está tirado Un jugador del charro Está tirado Maquione Ahora cae Uno de comunicaciones Va a protestar algo Por allí Nicolás Serrano Se ensucia El partido No pude ver Por qué estaba caído Maquione Que se agarra la cabeza Fue todo un tumulto ¿No? Suceden cosas Por todos lados Sí Donde está la pelota Donde no está Dentro del área Fuera Vamos a ver Qué resuelven Los jueces Era tiro libre Para Deportivo Merlo Le sacaron a Marilla Finalmente a Mendi Oroz No, no fue Amonestado el jugador De comunicaciones Bueno Esperemos a ver Qué resuelve el árbitro Después de acá Pero era una clara jugada Amarilla Lo camiseteó A Cabrera Al lado del juez de línea Que creo yo Que eso es lo que le está Reclamando Nicolás Serrano A línea número uno A Cabañaro Justamente él marcó la falta Claro, claro Estaba al lado de él El árbitro sigue estando allí Entre todos los jugadores Y el que charla con el árbitro Y el que charla con el árbitro Es Serrano Acá en la jugada preparada De Merlo Acá en la jugada preparada de Merlo Hace un ratito Alan dijo que fue afuera El árbitro línea No lo puede decir nada Porque no le anda el intercomunicador Bueno Le puede hacer señas Igual Es que toda la partida Le está reclamando eso Tiro libre para Deportivo Merlo 43 en este momento Va a tener que adicionar Como 10 minutos Estuvo muy parado el juego En este segundo tiempo Cabrera frente a la pelota Liam Castro en la barrera Todo lo que queda del charro Adentro del área Viene el pelotazo de Cabrera La desviaron Uy pasó cerquita Del segundo palo De Francesconi Saque desde el arco Para comunicaciones Me parece que está corrando El lateral para Merlo A ver si lateral para Merlo Lateral para Merlo Mirá Creo que si Se termina yendo Por la línea lateral El que cabecea Si no veo mal Es Heredia Bueno Bueno lateral es para Merlo Ya se hizo el lateral Y ahora córner Si tiro de esquina Porque la forzó Cabrera Pegó en un rival Fue el defensor Que lo marcaba Heredia Bueno tiro de esquina Mati Tiro de esquina Oriel Maldonado Frente a la pelota Oriel Frente al balón Minuto 44 Viene el centro La sacó el arquero Lo dio Villalba La pelota sigue en juego La tiene Oriel Sigue en juego Oriel Maldonado Ahora Villalba Buen pie a pie La pelota pega en Villalba Después del rechazo Se la lleva Mendioros Al lateral Ya lo hizo Oriel La tiene Villalba De vuelta para Oriel Volvía Mendioros La tiene Oriel Maldonado La saca Liam Castro Al lateral Avanza Deportivo Merlo Como puede El lateral de Oriel Maldonado Lo tiene cerquita Villalba Prefiere con Heredia Adentro del área Le dio Villalba Pica Y es del arquero Había Offside Bueno parece que Heredia Volvía del Offside 44 y medio Avísenme chicos Cuando esté la adición De los minutos Hay salida para comunicaciones Ahora Mati Más allá del resultado parcial Cuanta voluntad De Deportivo Merlo Que no se rinde Que no baja los brazos Y que sigue yendo Por un descuento Que después Lo acerca al empate Eso para aplaudir Cuatro minutos más Perdón Alvaro Cuatro minutos más Merlo capaz no mete Tres goles en diez minutos Pero cuatro minutos más Cuatro minutos Estuvo parado el partido Recién Nada más Fácil Mirá te digo Yo daría doce Pero fácil tendría que haber dado diez Se paró cuando Cuando en línea Agarró la tapita Que le tiraron No obviamente Se paró En el penal En el gol Hubo cambios Se paró Hace un rato Con los tiros libres Por el lado De Mendioros Se había parado Dos o tres minutos Ahora se paró Con el tumulto Y da cuatro Nada más Bueno Se ve que Quieren que termine el partido No sé No sé si anda bien el reloj Pero vamos hasta los 49 No va a tener nada que ver El resultado final con esto Pero No entiendo Por qué Si era fácil Adicionar los minutos que pasaron Es hacer la cuenta Eso Heinerich Con la falta ofensiva Al Charro le quedará poco tiempo Y más allá de la evaluación del partido No estoy Achacándole El resultado Al juez Pero a veces no entiendo Porque los jueces No hacen las cosas fáciles ¿Quién le va a reclamar algo Si adicionaba Ocho Seis Bueno Cambios en comunicación Cambio de tema rápido En definitiva Era lo que correspondía Claro Claro No creo que comunicaciones Iba a protestar esta situación Porque realmente Cuatro se termina quedando muy corto Era mínimo Era para Siete u ocho Mínimo Sí Cambios en El visitante Entonces ahí veo que salió el diez Así es Se retiró el jugador Lian Castro Con la camiseta número diez Ingresó en su lugar Con la número trece Jeremías Iglesias Otro que se retira Es el jugador número nueve Jeremías Heinerich Y va a ingresar en su lugar Con la número catorce Manuel Wilkis Perdón Muy bien Y los dos cambios Ya con el tiempo cumplido Cada cuatro Se hacen los cambios Tardan uno Pero bueno Ahí Guido Ferrara Con el pelotazo Arriba uno de los ingresados El número catorce Le cayó a Villalba Que tocó de primera Wilkis Que la tira larga Oriel Maldonado Que pelea Y ahí fue con El brazo arriba Va a recibir la roja Está expulsado Efectivamente sí Al número once Deportivo Merlo Oriel Maldonado Vega tarjeta roja Mati En esta no creo que haya mucho Para discutir muchachos A ver ahí la vamos a ver de vuelta Para sacarnos las dudas ¿No? La pelota pick Es clarísima Es clarísima Igualmente te digo No es por justificarlo Oriel Pero el partido Se desnaturaliza Cuando Los árbitros No pueden manejar ciertas cosas Hizo muy charlado No hubo tarjetas Como debería haber habido No se adicionó El tiempo Que debería haberse adicionado Como digo No justifico Pero las revoluciones Se levantan mucho más Si pasan estas cosas Sí Igualmente más allá De este fallo Que creo que Que termina siendo Grave Por decirlo de alguna manera De no adicionar El tiempo correspondiente No por defender a los árbitros Sino Por decir lo que corresponde Creo que el partido Se empieza a picar A partir del gol de Merlo ¿No? Del primero No por una situación De incidencias En cuanto a lo extrafutolístico Sino por Por cómo se dio el partido Lo ganaba comunicaciones Descuenta Merlo Y a partir de ahí Se empieza a vivir De otra manera Bueno lo cierto es que Se equivoca en esta Oriel Golpea arriba con el codo Y se termina yendo expulsado Sí, sí Nada que ver con nada Digamos No hay justificación Para ir con el brazo Ahí arriba Incluso Lo poco que queda Entonces se va a jugar Contra la Liga del Charro Porque ya quedan 30 segundos Menos Menos de 30 segundos Para llegar a los 49 Tiro libre Ya lo hace Severini El Isi Fabricio Que se la va a llevar Allí se le termina yendo La pelota Pero No queda tiempo para más El árbitro del partido Dice que ha terminado La serie Final De la Copa de Plata Deportivo Merlo Cayó 4 a 2 Frente a Comunicaciones Y queda como subcampeón Del torneo El título De la Copa de Plata Se lo queda Comunicaciones Que ha ganado 4 a 2 Con dos goles De Federico Nikolajewski A los 17 del primer tiempo Y a los 19 del segundo Después A los 21 del primer tiempo Francisco Mendioros Y Agustín Friesel A los 8 De la segunda parte Por el lado De Deportivo Merlo El jugador Murano A los 24 De la primera parte Y Nicolás Serrano A los 20 Del segundo tiempo Hubo dos expulsiones No terminan dando el tiempo No terminan dando el tiempo Que correspondía Lo cierto es que Comunicaciones Es un justo campeón Creo que En el mejor momento De cada uno El equipo del héroe Fue un poquito más Más que Deportivo Merlo Esto no quita Que el equipo de Prieto Ha hecho una muy buena Copa de Plata La gente los aplaude Les retribuye este Quedémonos con esto ¿No? Sí Esta buena actuación En la Copa de Plata De la tercera B Como lo decíamos En la previa El resultado Quizás termina Más allá de que Uno quiere ser campeón El resultado termina Siendo secundario En una categoría Que es formativa Y en la que Se prioriza Más que nada Tratar de De acercarse A lo que es La primera división ¿No? Es muy positivo Que Nosotros somos de Merlo Pero que Tanto Merlo Como Comunicaciones Hayan vivido Un partido así En la antesala A la categoría mayor De cada uno De los equipos Muy bien Allí se va retirando Los jugadores De Deportivo Merlo Aplaudidos por la gente Y ahora tenemos La primera nota Pospartido Allí Tenemos a A Jimena Con el 10 de Merlo Exactamente compañero Estoy con Diego Cabrera Uno de los jugadores Que mejor se desempeñó En este partido Bueno Diego El resultado No es bueno Pero ¿Cómo lo viviste vos? Bueno Más que nada Buenas tardes Bueno Como vos decías Jimena El resultado No es el que esperábamos Dos errores nuestros El primer tiempo Nos costaron un gol Pero Después supimos Sobrellevarlo Pero bueno Nuevamente En el segundo tiempo Bueno Tuvieron un penal También un poquito De ayuda tuvieron Nada 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 que reprochar Es fútbol Es un partido de fútbol Está para cualquiera de los dos Muy bien Diego Te saludamos Acá arriba Nosotros te queremos Felicitar por la temporada Que venís metiendo Con la reserva Alternando con primera Obviamente va a ser difícil Para muchos Olvidarse de este partido De este resultado Pero La gente Siempre les respondió Con apoyo Aquí en el remanso ¿Hay cosas positivas Para llevarse? Sí Bueno Son muchas las cosas positivas Tanto lo personal Como lo grupal Venimos Estuvimos Haciendo una buena campaña También la gente Nos apoyó en todo momento Nunca dudó De nosotros Y agradecerle a ellos también Diego Buenas tardes Te saluda Álvaro Más allá del resultado final Se quedan con Todo esto que se vivió En las últimas semanas El hecho de jugar A cancha llena Las concentraciones Bueno A vos te tocó ya jugar En primera división Pero se quedan con todo eso Sí, sí Eso es algo muy lindo Una experiencia muy linda Más que nada Para los que no Para los que no lo habían pasado Es un poco de todo Nos dieron una gran ayuda Este último tiempo Y nada Agradecerle a ellos también Muy bien Y cuando Ya vemos Que la gente Va para los vestuarios Para agradecer Algunos son familiares Otros son chicos Que juegan aquí En el club Se ha visto Una unión Entre la gente aquí Del remanso Por lo cual Es importante también Tener este lugar Para estar cerca de la gente Que no todas las inferiores O la reserva de los clubes Pueden hacerlo Claro, sí Como vos decías Es importante El apoyo de la gente Más en una circunstancia así Llegamos a una final No es fácil Trabajamos para ganarla Pero bueno Como te dije anteriormente El fútbol Estaba para cualquiera De los dos Fuimos a A comunicaciones Sacamos un empate Que lo podíamos haber ganado Tratamos de plantear El mismo esquema acá Pero bueno No nos funcionó tanto Diego Más allá de esto Comunicaciones Tiene muy buenos jugadores ¿No? ¿Te había tocado compartir Con alguno En la selección sub-20 Del ascenso? No, no, no Por lo que sabía Sé que había ido El 2 Puede ser ¿Y así? ¿Nicolás Ruiz? Sí, sí Nicolás Ruiz Había ido El que jugó La semana pasada El 2 Con él Con él Te tocó compartir O al menos Lo enfrentaste Cuando jugaron Aquel amistoso Del selectivo de Merlo En AFA ¿No? Sí, sí Ahí sí Lo enfrenté ahí Y bueno Nada Está bien Bueno En aquel Amistoso Nosotros no No estuvimos allí Pero nos enteramos De que te fue bien Tuviste una buena actuación Vos personalmente Más allá de lo grupal Y de este De este rendimiento De la reserva Vos ¿Cómo te sentiste Esta temporada En lo que viene? Bien, bien Me sentí muy bien Bueno No es No jugué todo lo que esperaba Pero siempre metiéndole De donde me toque Y apoyando siempre A mis compañeros Muy bien ¿A quién A quién se le manda saludos Que seguramente están Del otro lado Más allá de los que vinieron Aquí a apoyarte? A mi familia Y a toda la gente Que nos apoyó Durante Esta etapa Muy bien Diego Te agradecemos Por hablar con nosotros Después de De este partido Y obviamente Te deseamos lo mejor Para lo que resta Porque la temporada En primera En primera sigue Dale Muchas gracias Buenas tardes Muy bien Allí Diego Cabrera Charlando con nosotros El número 10 Que ha tenido Una temporada Sobre todo En esta fase final De la reserva Muy pero muy buena Y que en definitiva Es uno de los preferidos De la gente ¿No? Vos lo decías Cuando la agarra Dieguito La gente se para Aplaude Espera Que encare Le da Le da otra alegría Al juego Se lo ha ganado Sin lugar a dudas Porque tiene muchísimas condiciones Por lo profesional que es No es fácil También Como lo decía él ¿No? Llegar a una final Y además de esto En lo individual Ser convocado Para una selección juvenil Así que Todo eso Es lo que se destaca En Diego Cabrera Que ha hecho Una buena llave ¿No? Una buena copa De plata En general Y que bueno Quedó Ahí a nada De poder consagrarse campeón Se viene la segunda nota Mati Sí Porque está Marcelo Robledo Allí En el verde césped Con otro de los jugadores Del charro Con Nicolás Serrano Así estoy con Nicolás Serrano Jugador deportivo Merlo Bueno Nico Primero que nada Agradecerte por las palabras Después del partido Bueno Un partido caliente Que se vio de afuera de adentro Sí La verdad que Fue un partido muy complicado Donde Creo que Tuvimos chance De poder ganarlo Pero Creo que Comitimos errores Y bueno Hicieron goles Errores nuestros Pero bueno Ahora Hay que levantar cabeza Y Y no hay que otra Que seguir La actitud No se negocia Y eso quedó demostrado ¿No? Y la verdad que Cuando nos echaron A uno Creo que tuvimos Bastanta actitud No nos alcanzó Pero No es que No hicimos un buen partido En general Pero creo que Podemos destacar un poco La actitud Que hubo En el grupo Te saluda el resto Del equipo de Merlovia Muy bien Nicolás Te volvemos a agradecer Por tus palabras Después de De un partido De un partido así Más allá Del resultado Que sé que Que obviamente A todos los jugadores Les duele Y vos que Somos Bastante competitivos Obviamente Debes estar Con tus sensaciones ahí Pero que Que pueden sacar De positivo De esta De esta temporada En reserva Vos alternando también En las convocatorias A primera ¿Cómo andan? Todo bien Muchas gracias Por transmitir Y poder llegar a la familia Que lo pueden De YouTube Y de la televisión Y la verdad que Podemos destacar un poco La actitud Hoy en general La actitud Y después El campeonato que hicimos No fue malo Y tratamos De dar lo mejor En todos los partidos Pero Nada Vamos a seguir trabajando Y Y pudimos llegar a la final Por suerte Y no vamos con ese gusto amargo Porque Decide la puta madre Lo podemos haber ganado Y Y bueno Se pagan de esta manera Y no queda otra Que Seguir trabajando Duele Duele porque Nada Uno del club Uno es el pie del club Y quiere ganar Y bueno Ya está Es tratar de levantar cabeza Y Y seguir trabajando Para lo que viene Nico Buenas tardes Te saluda Álvaro Ahora más allá del resultado Dejando eso de lado Cómo es para vos En lo personal Haber hecho un gol En un partido así Con tanta gente Con el resultado Cómo se venía dando Y no La verdad que Casi habló todo bien La verdad que Fue muy lindo convertir Pero No alcanzó Pero Nada Quisimos Quisimos ir a ganarlo Desde un principio Esta vez Un poco No sé si es penado No voy a hablar De eso Pero Los que podemos destacar hoy Te digo En general Es la actitud Quizás no hicimos el juego Que Que hicimos siempre Pero Nada Actitud sobre todo Y más allá De esto De lo que terminan siendo Los partidos en sí De la reserva Es una categoría Que es muy importante Para ustedes Porque terminan Nutriendo al equipo de primera Y a ustedes Los termina acercando Es tu caso Es el caso De Agustín Vitancur Hace poco De Manu Costa De Elías Serrano Por Murano Perdón Por nombrar algunos Sí, sí Jugar en reserva Es muy lindo también Porque es muy competitivo No es que Tenés que bajar Sobrando Relajado Ni nada Vos tenés que bajar A competir Y no Creo que A nadie le suena nada Y como tú También es lindo Poder sumar de acá Y más Si es para el club También Y así que Nada Mientras que sea Para el club Siempre vamos a tratar De sumar Y en primera En reserva Donde sea A dejar todo Como se merece el club Muy bien Yo personalmente Le tengo que pedir disculpas Porque en el gol En el fragor del relato Y me confundí Por la Por el look Por la cabeza rapada Dije que lo había metido Y barra Después Álvaro me corrigió Al instante Pero esta confusión Se debe a algo Algo lindo Que es que Los raparon ahí Los agarraron Los agarraron a ustedes A Alan también Alan Jiménez ¿Quién fue el responsable De cortar el pelo Gaspar? Gaspar no cortó el pelo ¿Los dejó como él? Lo dejó como él Claro Como él no puede Lo demás tampoco Pero digo Esto se debe a algo lindo A las primeras convocatorias En primera Supongo que lo habrán charlado Con ambos cuerpos técnicos Con la reserva Con el ogro También Esta articulación Que se viene dando Entre este equipo Y el de la primera Sí, sí Gracias a Dios Hoy pude convertir Y fue un desahogo total Digamos 4-1 Y lo pusimos el 4-2 Y lo grité Con toda la bronca Y también agradecerlo A la gente Que vino a apoyarnos hoy Muy bien En algún momento Habrá sido Como alguno de estos Niños que estaba hoy Colgándose del alambrado Y cantando Y supongo que Que te imaginabas Detalle más Detalle menos Tener puesta la camiseta Que tenés Puesta ahora ¿Cómo se vive todo eso? Muy lindo La verdad que Cuando grité el gol Y se escuchaba A toda la gente de afuera Te agarraba una piel de gallina Y decís Mirá bola La gente La gente hacía acá Imagínate jugar en primera La gente La hinchada Está loca Y cuando hice el gol La verdad que Fue algo muy lindo Me agarró piel de gallina Y más cuando Cuando uno siente la camiseta Y lo grité con todo Nico Lo último de mi parte Hoy soperó Diego Barrio Nuevo Por lo que nos contaron Salió todo bien ¿Qué le decimos a él Que está en recuperación? La verdad que Diego como un hermano Para mí Lo quiero mucho Siempre estuvo para mí Hoy justo lo iba a visitar Pero no sé si voy a ir Pero la verdad que Que nada Fue una cosa muy fea Lo que le pasó Yo me acuerdo Que también me pasó lo mismo Y nada La verdad que Le mando mucha fuerza Y que Hay que volver con todo Y sabe que yo lo quiero Y lo aprecio muchísimo Muy bien Nosotros también Le mandamos fuerza desde acá Sabemos que Es un tanque Un toro Así que va Va a volver ¿A quién le dedicamos Este momento tuyo? El gol ¿A quién saludamos Que debe estar del otro lado? A mi viejo A mi vieja A mi hermana Que estoy presente A mi primo A mi familia Y se lo quiero dedicar mucho A mi abuela Que está arriba Que la perdí hace unos días Y este golcito Va dedicado a ella Lamentablemente No pudimos lograr El campeonato Pero El gol va dedicado a ella Que seguramente Está contenta Y me está guiando desde arriba Muy bien Nicolás Te agradecemos Por venir a hablar con nosotros Después de De este partido Y Te deseamos lo mejor Porque Como siempre decimos Lo mejor para los chicos del club Va a ser lo mejor para Deportivo Metro Alba Muchas gracias Y muchas gracias otra vez Puedo transmitir Y llegar a la familia Que no pudo venir Muy bien Gracias ahí hablamos Con Nicolás Serrano Que bueno Que Se lo notaba Al principio La verdad Es un jugador Que En En la lucha Del partido Siente Siente mucho La La camiseta Que va Que va con todo Se habrá quedado Con algunas sensaciones Después del Del 2-4 Pero Valora todo lo demás Ha marcado Ha sido convocado A primera división Y es uno de los jugadores A seguir De este Deportivo Merlo Que tuvo esta final Que Que tuvo buenos momentos Y que Tiene que sacar Algún saldo positivo De todo De todo esto De toda Esta temporada Será tarea ¿No? Obviamente De los jugadores De los cuerpos técnicos Sin dudas Como lo decía Hace un rato Uno siempre quiere Ser campeón Me imagino Ellos Que se han esforzado Mucho Por llegar hasta acá Pero Lo más importante De las categorías Juveniles De la reserva Es eso Poder dar el paso Previo a primera Y poder nutrir Al equipo de primera división Y cumplir sus sueños También De entrenar Con el equipo mayor Miro la formación De hoy De Deportivo Merlo Y por ejemplo Manu Costa Lautaro Ibarra Ciro Cineiro Nicolás Serrano Elías Murano Diego Cabrera Todos chicos Que entrenan Con la primera Y eso es lo más positivo Que deja esta temporada Con muchos valores De cara al futuro Muy bien Mandamos un saludo Ahora sí Estoy un poco más Desocupado Sin la planilla Poder leer los mensajes Saludos para Mariano Fresero Para el topo De Mariano Costa Para Mari, Dylan Ale y Fabián Los de Pontevedra Siempre al lado De Deportivo Merlo También Desde Villa Ortuzar Marianito De Los Polvorines Saludos para él También para Néstor Suárez Saludos grande Para el Zurdo También que nos dejaba Su mensaje Durante la transmisión Para Carina Pereira Y la gente De M y C Estas plásticas Para el Tano Para Cristian Para el Chaco Para Flor Para Walter De Luna Bella Todos Mandando mensajes Y prendidos A la transmisión También Ahora empezaron a caer Un par de gotitas Durante el segundo tiempo No molestó Tanto la lluvia Pero también También zafamos En ese sentido La verdad De las sensaciones Agridulce Por así decirlo Pero Pero siempre Es grato Venir aquí al Remanso Y ver como Los chicos Sobre todo La gente Puede estar cerca De los jugadores De Deportivo Merlo Y poder Poder ver Lo que quizás En primera Pasa a otro plano ¿No? Donde Las urgencias Están más A la orden Del día Y donde Obviamente Nos dejamos llevar Más por El destino De la pelotita Y también Mati Una final de reserva Es lo que termina Coronando el buen Trabajo En las divisiones Inferiores De uno y otro club Los dos Animando la tabla general De las juveniles B Esto es un detalle No menor Y también Dejame Agradecer A Sergio Leroy Por hablar con nosotros En la previa El entrenador de comunicaciones Y felicitar también A toda la delegación De Comú Que como lo dijimos En un momento Son justos campeones Y que también Vienen haciendo un gran trabajo En sus inferiores Con muchos de los chicos Que hoy jugaron en reserva Que vienen jugando Desde las infantiles Así que es un Un trabajo Que no es menor Y que vale la pena Destacar Y felicitarlos también Muy bien Allí abajo Marce Obviamente Creo que sos el único Que queda En el campo de juego Está el técnico De Comú Por el otro lado Pero ya Los jugadores del char Obviamente Se han ido De los vestuarios Exactamente Jugadores de Deportivo Merlo Y de Comunicaciones Se fueron Directamente A los vestuarios Bueno Lo de Merlo Con un poquito De cara larga Así que Mi trabajo Ya está cumplido Muy bien Muy bien Ya se quiere Se quiere ir retirando Porque está lloviendo Ahí abajo Nosotros vamos Guardando un poco Las cosas Gran trabajo De Jimena González También con las Novedades y toda la información De Comunicaciones Alan Maldonado Ha estado debajo Nuestro De nuestra posición Allí con La operación Técnica De este Encuentro Gran trabajo De Álvaro Bavo Con la filmación Y los comentarios También Que les habla Matías González Como siempre Agradecimiento enorme Para toda la gente Que está Del otro lado Y que Nos va A acompañar También el martes El martes En el José Manuel Moreno La semana que viene Recordemos En el fin de semana No va a haber Partidos En la localidad De Merlo Ni en el oeste Me parece Por el Por el La peregrinación De Luján Así que nos reencontramos El martes Cuando juegue Deportivo Merlo Frente a talleres De remedio escalada En un partido Que puede ser Determinante Hasta allí Entonces Nos reencontramos Y chau Aguante El charro Y la reserva Deportivo Merlo